Listo, esto ya está grabando ¿Está cebado el mate? Está re cebado, está re manija, modo fiesta, modo after Qué divertido lo del otro día, modo after, boludo, cómo nos divertimos Viste que hay una premisa que dice, dale una careta a un hombre y verás quién realmente es Está buenísimo esa premisa, porque al esconderte detrás de una máscara Puedes dejar salir lo que hay adentro sin miedo a ser juzgado ¿Cómo andás Rami, todo bien? Pedazo de freestyle ¿Cómo andás Rami, todo tranqui? ¿Vos? Excelente, súper contento, boludo La verdad que hoy hice algo que estaba postergando Que ya sabés, era grabar contenido Empecé con todo y me empecé a emocionar La verdad que cuando grabo con la cámara es como que me genera dopamina Me da placer A ver, voy a ver que esto... ¿Está grabando bien acaso? Sí, sí, está todo bien Todo correcto, todo chill, todo glitch Bueno, ¿cómo la estás pasando con esta nueva vida de nómade? No más de dos o tres días en un lugar Claro, lo gracioso es que hice la valija para irnos tipo cuatro días a Mar del Plata Y pasaron cosas Pasaron cosas Qué loco que... Ya se está terminando enero, boludo Ya empezó en febrero Hoy es primero de febrero Hoy es primero de febrero Sí Nada, no sé ni los días, boludo Eso igual dice lo bien que le estamos pasando Sí, totalmente Que no sabemos ni qué día es, boludo A mí Mar del Plata fue como que me dio una saboreada de ese estilo de vida Y fue como... ¡Quiero más! Sí, Mar del Plata fue como una pequeña saboreada de nuestro estilo de vida ideal Y no volvemos a una mierda Qué hermoso que es que la gente genere ese cariño con uno Y que nos reciban como nos recibieron en la casa de Toto, en la casa de Jere Jere, boludo Acá en lo de Borja Es... Siento una calidez bárbara Es como que siento que tengo familia por todo el mundo Por todos lados, boludo Eso es una locura, viste Además te reciben como si fueras un familiar más Claro O sea, y es como... Es muy loco pensar que vayas a donde te vayas Va a haber alguien que te va a recibir en tu casa En su casa Sí O sea, es impresionante, boludo Eso también te hace mencionar un poco el impacto que tenemos Que cuando llegamos a lo de Jere yo también me di cuenta Que como qué locura El pibe estaba re emocionado por vernos Estaba como re manija Y es como que los pibes que más nos siguen son como nuestros amigos Sin que nosotros los conozcamos Pero ya saben todo de nosotros Exacto Nos dimos cuenta con las chicas el otro día Que sabían un montón de cosas nuestras Porque habían escuchado Bueno, Juli, por ejemplo Había escuchado casi todos los podcasts nuestros Y si no los escuchó todo Y es como muy loco que sepan todo lo que hemos hablado en redes Que claramente no mostramos el 100% de nuestra vida Pero tienen un gran espectro de quienes somos Eso es una banda, viste Saben todo, boludo Sí Usan nuestras frases Es como que ¡Wow! ¡Qué loco! Estamos moldeando el léxico de las personas Es que eso es también como parte de pegarla, digamos, en las redes A ver Special guest De vuelta Viene El 1 Special fucking guest A ver ¿Te ha aprendido? Sí, te ha aprendido Sí, háblale de frente siempre así, muy bien Buenas Buenas El señor Llegó Lamborghini La persona que vibra más alto Lambor me dice Lamborghini Un amigo me dijo A mí no me gustan los autos O sea, tipo Jamás me pienso gastar plata en un auto así heavy Y un amigo me dice Yo lo único que te pido es que te compres un Lamborghini Porque me dice Lambor tiene que tener un Lamborghini Y si Maradona pudo hacer que haya una Ferrari negra ¿Por qué no, no? Sí ¿Por qué te dicen Lambor? ¿Borgini y Borja? Sí, Borja, Borgini, Borgini y después Lamborghini Como el Lamborghini Tremendo Sí Lambor Y después mi hermano derivó a Lambert De Lambor sacó Lambert Y mi hermano más grande me dice Lambert Special edition Tremendo Bueno, God, estamos Día de tormenta Sí Que todavía no vino Ahí la compu Está como que nos está rodeando así Para que podamos grabar un podcast épico, épico, épico Bro, una consulta Es como que hemos hablado un montón Y vos me decís que cuando venís para acá Para el campo De repente como que bajás 10 decibeles Te veo súper chill Flotando No camina Borja, levita No hace falta que uses zapatos Porque va flotando en el aire, viste Y ¿Cómo es tu vida en el resto del año? Más allá de esta etapa En la que estás descansando Eso ¿Cómo lo llevas el resto del año? Uy, sos un entrevistador profesional, boludo Paso mucho tiempo con vos Lo opuesto a esto Es tipo A full, boludo A A sexta ¿Pero qué cambia? Porque acá estás todo el día teniendo calls Igual, boludo También estás a fondo acá Sí, pero imaginate eso Con más gente Tipo, en una oficina Como vamos a empezar a hacer nosotros ahora Ah, pero Lemon era Era presencial? Claro ¿Todo? Sí, o sea ¿Dónde elaboraban? 100% libre Pero la gente puede Puede ir cuando quiera Y la gente va Claro Y en Malabia y El Salvador ¿Y qué onda eso, boludo? ¿Vos preferís cultura remota? ¿Cultura presencial? ¿Un híbrido? Porque presencial es otra cosa Estás con las personas Claro Y tenés algo que en lo online no tenés Tenés una interacción más ¿Y la gente va? ¿Iva? ¿O más o menos? No, a full, todos ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Sabés que a mí me gusta mucho La cultura híbrida Pero que, o sea Que se pueda ir o no Pero que sea como el efecto de Google Que sea tan hermosa la oficina Y el clima de trabajo Que anhelemos todos ir Porque nos sentimos mejor ahí que en casa Es que nosotros O sea, la política es No hay política Esa es la política No hay política Cada uno es libre Y la gente va Porque cuando, o sea Ese es el challenge Lo que decís De Google Y hay un montón de empresas De hecho Netflix Google Tiene, o sea El libro del founder de Netflix Se llama The No Policy Policy O The No Rule Rule Algo así Claro, claro Y habla mucho de esto Yo no lo leí Pero sí Entendiste el concepto Claro Y no, me lo contaron un poco Y más me gustaría leerlo Pero Bueno, también un poco Rousseau Lo habla justo el otro día Que hablamos de Rousseau En su Emilio Rousseau dice que Que una persona No le puede decir a Cuando vos educás a un chico Vos no le No le deberías decir Esto lo podés hacer Y esto no lo podés hacer Vos lo que podés hacer Es Explicarle a una persona Cuáles son Las consecuencias O las cosas que O cómo se desenvuelven Las cosas que hacemos Y en base a eso Que tome sus decisiones Ejemplo Vos cuando tenés un hijo Si de repente estás En la Panamericana Y tu hijo te dice Che Voy a cruzar la autopista Rousseau lo que le diría A su hijo O al chico Es Hacer lo que quieras Si querés cruzar Cruzala Ahora sabés que No tenés casi probabilidad De llegar vivo Lo más probable es que te maten Y que te mueras Atropellado Así que si querés cruzar Cruzá Pero seguramente Te vas a morir O sea Y entonces Ahí bueno Va explicando Y es verdad O sea Para mí lo más importante Es Darle libertad al otro En una relación No sé que les parece a ustedes Pero incluso en las relaciones Es 100% libertad Es excelente eso Yo me acuerdo Cuando era chiquitito Mi mamá Algunos recuerdos que tengo Era Una vez me decía A mi mamá Mirá Si tocas el enchufe Te va a doler O sea Si tocas te duele No hizo falta que me dijera más Puso cara de dolor Me dijo Si tocas te duele Yo saqué mis propias conclusiones Y es como una de las mejores formas Dar la opción de elegir Como diciendo Bueno Claro Es que además Cuando tenés la opción Es como que Si te obligan a ir No tenés ganas Pero si te dan la opción Vas porque querés O cuando no te dejan ir a un lugar Vas querés ir Exacto Dice prohibido Es como que digan Venga pase por aquí Claro Literal Entonces creo que eso Dar la opción Facilita mucho A que se promueva Una cultura de trabajo Remanija Si Y de vuelta No solo en el ámbito del trabajo En todos los ámbitos O sea Fijate que Los momentos Donde más fluye todo Es cuando tenés una libertad De acción Incluso Si Mal Por ejemplo Yo sigo mucho el tema De De Ucrania Viste Y Rusia Si Y algo que Y algo que le critican Al ejército ruso Por ejemplo Por ejemplo Es de que Los Todo lo que es Los suboficiales Y los sargentos Y los que manejan Mini escuadrones Para Imaginate que hay una oportunidad Táctica acá Que por alguna razón Y vos Mau que Sabés también de esto Tipo por alguna razón Pasó algo que tenés una oportunidad De recuperar una trinchera Ponele Porque algo pasó Hay humo Hay quilombo Y podés flanquearlos Y ir por el franco Y Y bueno Tomar prisioneros O lo que sea En el ejército ruso O sea En los ejércitos más modernos De occidente Si Esa persona Ese Micro manager Ve la oportunidad La puede tomar Claro Y ejecuta En cambio En el ejército ruso Algo que le critican mucho Y por eso están En algunas cosas Rudimentario Y de hecho No le está pasando nada bien En la guerra Es Que Estas personas En el ejército ruso Tienen que pedir autorización Y además Por todo el tema De la burocracia Y las cosas No llegan Esas autorizaciones Claro Entonces Lo cual los perjudica Entonces Perdés costa Tenés la oportunidad ahí O sea Tenés un costo altísimo De oportunidad O sea Ahí Este Nada La libertad ¿No? Que se yo Para todos los ámbitos De la vida Claro Y en todo Porque si estás en pareja También Incluso Si hay alguna cosa Que no te gusta No es que le decís Te prohibido Que hagas tal cosa Sino que Mirá Si haces X Yo me voy a sentir De determinada manera Y voy a actuar En consonancia Haciendo tal cosa Entonces Como toma tus propias Decisiones Y conclusiones Y vas a tener Repercusiones En consonancia Es como lo que decimos Siempre El principio de física Por cada acción Que ejerce uno Hay una reacción De igual magnitud En sentido contrario Sí Y en una relación Le agrego que Sobre rama Que A la otra persona No la controlás Es el clima Es lo que hablábamos El otro día Sí Exacto La otra persona Es un clima Estás tipo Uy Ese es excelente Excelente paralelismo Sí Además literalmente Las personas Son climas Un clima Y en el que limanchar Su humor Claro O sea el humor De las personas Es un clima De alguna forma Es como una tormenta Es incontrolable Entonces Si no O sea en una relación No Tenés cero control Sobre la otra persona Cero Y sobre qué tenés control Sobre vos Nada más Y sobre cómo vos O sea Cómo a vos Te tomás La libertad De la otra persona Y las acciones De la otra persona Que ejerce con su libertad Claro ¿En qué momento igual Empezaste a entender Todo esto? O sea A ver Yo leí un montón De estoicismo Pero no sé si Vos de repente Capaz ya eras así Cuando vos me contaste Que eras un poco más así Y después Empezaste a unir los puntos Leyendo a Seneca Leyendo a Marco Aurelio Y a mí me pasó Que tuve una vida Bastante libre En algún sentido Porque O no En varios sentidos Porque Yo soy el cuarto hermano O sea El último de cuatro hermanos El que menos me lleva Me lleva siete años Un accidente O sea Eso se llama accidente Igual Las mejores cosas Pasan por accidente Así que Imaginate O sea Yo Nunca Hasta los 15 años No me compré O sea Es mentira Alguna vez me compré ropa Pero Casi nunca Pero la primera vez O sea Yo siempre usé ropa De mis hermanos Siempre toda ropa Que vino de arriba Porque incluso En mi familia Las cosas que seguían sirviendo No las tiraban Porque estaba Mi hermano más grande Tenía mi hermano Y después cuando vivió Mi hermano Estaba yo Entonces Siempre me dieron ropa De los más grandes Siempre Ya al tener mucha experiencia Mis viejos Tipo Cero controladores Y 100% libertad conmigo Porque ya tuvieron tres hijos Y ya saben lo que es Y no les importaba tanto Exacto Y eso Además A los 10 años Dejé de vivir con mi familia Y empecé a vivir con otras familias Entonces Ahí ya era Más libre todavía ¿Eso cómo fue? Ahí fue cuando te mudaste al campo ¿Cierto? No O sea Yo siempre me crié en el campo Hasta el secundario Que ahí me fui a ir a Buenos Aires ¡Juira! ¡Juira! ¡Juira, bicho! Y ¿Qué te iba a decir? Y Cuando yo tenía 10 años Yo ahí tenía No sé 7 años Y me acuerdo de una vuelta Me fui a pasar Desde Navidad Hasta el 1 de Febrero A lo de mi padrino En Santiago del Estero Y tenía 7 años O sea Que hoy es lo menos normal Full Nomad Claro 7 años Me fui un mes y medio Ni me importaba Estaba Chocho Ahí Claro Que justo lo charlábamos ¿Te acordás? La diferencia Que capaz acá estaba el Tachi Con TikTok 5 horas por día Y a vos te decían Anda Acá lo paro Sí A mí me sacaban a los tiros Estaba Adentro de la galería En el perímetro de la galería Y bueno La cuestión es que Después O sea Viviendo con Hoy en día me llevo bárbaro Con mi familia Tipo La mejor Los amo a todos Todo Tipo Relación normal De familia Sí Y muy buena de hecho Pero en ese momento O sea Yo Me fui de mi casa Y tenía mi teléfono Tenía Tipo el Nokia 1100 Pero versión color Y tenía mi bolsito Con ropa Y iba todos los días A lo de Principalmente Dos amigos distintos Y de hecho En un momento Yo tenía una vieja Que O sea La vieja de un amigo Que lamentablemente Se murió hace 3 años Que para mí es como una madre Ella iba A las reuniones de padres Ella iba Por mí O sea Yo el cuaderno de verde Que era el cuaderno de las noticias El famoso tutor O sea Claro Se lo daba a ella O sea Y tipo Ella revisaba mis notas O sea Así era mi mamá Claro Tremendo Y bueno Yo en ese sentido Pero para eso fue en Santiago del Estero No Eso fue en Castilla Un pueblo a 220 kilómetros Cerca de Junín Sí, sí, sí De Buenos Aires De Buenos Aires Y por qué te fuiste mudando así Porque bueno Yo vivía en ese momento En un campo en Cardales Ahí tipo A unos cuantos kilómetros de Cardales Centro Del country Y todo eso Sí, sí, sí Vivía en un campo Y te digo Cuando tenía 10 años Yo me fui de mi casa Porque mi vieja estaba muy mal Y mi casa era un bodrio básicamente Y me fui de mi casa Porque yo quería divertirme Qué sé yo Yo tenía 10 años Quería divertir Joder Sí, si ahora sos un demonio No me imagino Imagínate a los Diego Y entonces Me fui de mi casa A vivir con otros amigos Para pasarla mejor Pasarla bien Y bueno Uno de nuestros amigos Era en Castilla Íbamos a Castilla Me acuerdo Teníamos 2 horas de ida 2 horas de vuelta Nos levantábamos todos los días A las 5 de la mañana Para ir al colegio O sea Ellos eran 5 Y conmigo 6 Claro Literal O sea te digo Lilina Que era Esta vieja Que tuvimos Ella Te digo Me Iba a las reuniones De padres Respecto a mí Revisaba mis boletines O sea Oficiaba de De madre Rosales diría Nodriza Y bueno Todo esto Me dio Como Naturalmente Me pasó de vivir Una vida muy libre Y para mí Eso fue lo que Lo que yo siento Que es la Viste Lo que hablamos El otro día Si la vida Fuese tipo Una pirámide Porque vas creciendo Vas poniendo cimientos Más altos Y el gran primer cimiento De mi vida Es ese Yo diría Es tipo Esa independencia Ya de tan chico Y creo que también Esa desconexión De la vida cotidiana Que es Que creo que te genera Un ruido constante En la cabeza Hoy los chicos Hoy los chicos crecen Con ese noise Que te genera Las redes Esa adicción A mirar contenido Y estar Hiperestimulado O sea Vos de última Te aburrías Y ibas a galoparnos Pero hoy los pies No se aburren Hacíamos arcos Flechas Lanzas Tirábamos jabalinas Tuviste una vida Muy poco convencional Que también está bueno Porque ya hace Que seas disruptivo Y que rompas Con los patrones Convencionales Que es No se Mamá, papá Una vida normal Voy a la escuela Mamá, papá Trabajan Están todos los días En el trabajo Yo tengo una niñera Vos como que Decidiste Porque no fue que pasó Decidiste Armar tus propias reglas Y elegir una familia Ya desde chico Y elegir en donde estar Y elegir Y que tuviste La verdadera libertad La libertad de elegir De tomar una decisión Totalmente Y por eso a mí Cuando leo Zeneca O Rousseau Que también hablan De la vida simple De tipo Totalmente Y Rousseau habla Todo el tiempo De la libertad Y de como Rousseau dice Si querés enseñar A algún chico No tenés que Imponérselo Tenés que despertarle interés Claro Tenés que hacer Que parezca Que está buenísimo Tipo Che Lo que hablamos El otro día De geografía Los que leen geografía Son unos capos Y ahí el pendejo dice Uh Quiero aprender de geografía Y así todo Todo lo que le vos Querés enseñar A una persona Le tenés que despertar Un interés No se lo tenés que decir Che Hay un ejemplo En el libro Creo que es uno De los de COVID Los 7 hábitos Que dicen que no sabían Cómo hacer Para que el hijo No quería ir al jardín Viste el primer día De jardín Entonces los días anteriores La mamá y el papá Se pusieron en la mesa A jugar con plasticola Enchastrarse A hacer juegos así Y el nene Quiso jugar Y le dijeron No vos no podés Cómo que no puedo No esto es solamente Para los que fuimos al jardín Porque lo aprendimos ahí Y dicen que al otro día Agarró y estaba Se levantan a 5 de la mañana Estaba el pibardo Dormido ahí Con la mochilita En el sillón Diciendo Mamá Papá Quiero ir al jardín Claro Ese es el challenge Más difícil Creo que Hoy en día Los padres Como que les invocan Un iPad Y es como Para que el pendejo No rompa las pelotas Es como una pastilla Tranquilizante La pantalla es tipo Es tipo Xanax Pero Rami dijo Rami dijo el otro día A mí me crearon los libros A cuántos chicos Hay hoy en día Que vemos Que los está creando TikTok Que los está creando Real Que los está creando Cualquier creador de contenido Y un algoritmo Maquiavélico Que está controlado Por un montón de ingenieros Estamos de acuerdo Que la mayoría del contenido Es una bosta Sí, obvio O sea Y que te críe Esa bosta de contenido Porque la empezás a ver A los 8 años No sé cuando Tienen un teléfono Y te perdés lo lindo de la vida Cuando salís a la vida Pasan cosas Siempre Lo que dijiste el otro día En la cascada Ah, lo de ahí La del O sea Ese circuito de aprendizaje Claro, boludo Y sí O sea Cuando Las anécdotas Salen de hacer cosas Boludo Las historias Nacen cuando hay gente Junta Que sale y hace cosas Sí, literal Y Y yo por ejemplo El otro día Fuimos a las Blancas Muertas Con unos amigos Acá Un pozo por acá Y Y estábamos Trepando Todas las paredes Boludeando Como unos campeones Y Yo en una Me trepo a un lugar Y de repente Estoy así paradito Hay un sticker Y cuando me doy vuelta Así Veo que Un amigo mío Me está filmando Y yo No sé por qué Me salió una reacción Y como que me quise mover Y se me salió el pie Boom Y me caí Y en el agua No me pasó nada Pero fue muy gracioso Porque yo estaba así Y de repente Miro Me caigo Tipo Te agarré Y ¿Qué te iba a decir? Y Y nos cagamos de risa Y te queda una anécdota Y eso Las anécdotas quedan De salir a la vida Y Y hacer cosas Boludo Y lo más lindo de la niñez Es estar A mí me pasó Y a vos también En el pueblo Mauro Vos Rami no sé Pero seguro que también A tu modo Pero Estar todo el día Después del colegio En la calle Boludeando Salíamos a ladillar por ahí Hacíamos esto Lo otro Pum pam Y de ahí salen las historias Las risas Que pasa algo Y te cagás de risa Y después te caes Tipo Me iba haciendo cagada Así Claro Y Y la gente especialmente Los chicos que se crían en la ciudad No Es al contrario Mi vieja me decía Pasaba Tocaba el transformador Del family Del SEA Y me decía Andate a jugar afuera Pero era una amenaza Ya no era Claro boludo Andá a jugar afuera Y está muy bien boludo Para mí es Lo que tiene que pasar Lo que tiene que suceder No puede ser que te esté criando Subite un árbol Me decía No sé Claro boludo Hace algo Además aburrirse Cuando te aburrises Cuando vienen las ideas O sea Cuando te aburrises Cuando Genuinamente despierta tu creatividad Sí, sí, total Lo que hice en Abel Agarraba y no sé Agarraba sábana Lo que sea Me ponía a armar castillos Casas boludo Claro boludo Ahí en tu casa Y empezó a jugar Con dragones Te ponés a jugar Y vas aprendiendo Por eso es como un Byproduct De la hiperestimulación Que después los pibes No están nunca aburridos Pero nunca les despierta La creatividad Y sí Estás dopado O sea Estás tipo Sedado De Como decís vos Mauro Y dicen ustedes Tipo de Algo químico en tu cuerpo Dopamina No sé Lo que sea Pero es como que Estás todo el día Ya premiado por eso Y no te surge No te hace Hacer nada Y tengo una duda Viste que Se dice que Principalmente en la niñez Y en la adolescencia Nos vamos moldeando De repente Con los modelos de referencia Que tenemos Bueno ya dijiste Uno de los modelos de referencia Que era la señora esta de Castilla Y quién más sentís Que tuvo una influencia Importante En tu niñez o adolescencia Que conformó La identidad que tenés hoy Una banda de gente Mal Porque está Ella El marido Mariano También como mi viejo Después otra familia Que lo mismo Yuli Matías Después tengo La gente que laburaba Y vivía en el campo Donde vivíamos Ahí en Cardales Los caseros Que eran correntinos Y también Ellos ¿Y cuáles son Algunas cositas Que como para compartir Si tenés ganas Que te llevaste Que me decís Y mirá De tal persona Tal cosa aprendí Me dejó tal enseñanza Algo de eso Y cada uno Todos me dejaron cosas Diría que Resaltaría Lo que todos tenían en común Que es Esto de De recibir Recibir a la gente Así como hacés vos Claro, claro Y mirá O sea Y como yo les conté O sea Mirá acá Me gusta venir Y open house Y che mirá Yo vengo de esta fecha A esta fecha Vení cuando quieras Y que acá está buenísimo Y podés hacer la tuya Hacemos la de todos O sea Y chin Y lo que más me llevaría Es eso De recibir a la gente Y algo que Que también vi Que me pareció muy loco Que es La gente que menos tiene Es la que La que más te da Porque Yo en un momento Vivía en lo de una familia Muy muy pobre El viejo Laburaba en Ahí en la pollería Granja Tres Arroyos En ¿Viste la de Sarmiento? Bueno En Capitán Sarmiento Cerca de Areco Hay una Hay una Fábrica de Tres Arroyos Porque ya es fábrica Es granja Es tipo Tiene un tinglado Y Es una fábrica Es una fábrica de pollo Que pasás por ahí Hay un olor Tiene las impresoras Impresionante Y Él laburaba ahí Obviamente Un trabajo Con una paga Muy baja Super áspero Super áspero Nada Gente pobre De hecho La casa era Más chica Que el rancho Y Era una cocina Con un livingcito Ahí Y Dos cuartos Y un baño Y en un cuarto Estaban ellos Y nosotros en el otro cuarto En una cucheta Cinco hermanos Cuatro hermanos Y yo Y Una casa te digo Así Bien de barrio En un camino de tie O sea Barrio, barrio, barrio Barrio, barrio De hecho El barrio Llama a la liga Y Y yo a mí me parecía muy loco Porque De hecho O sea Hoy Yo lo veo Y Cuando yo iba Y Y comíamos Y todo eso O sea Qué sé yo Los viejos No comían nada Y no creo Que no hayan tenido hambre Claro Pero bueno Estaban recibiendo Un pendejo Man Que estaba ahí Y Y eso me sorprendió Bolio Porque eso De vuelta O sea Porque en proporción Cuando tenés poco Dar Lo que a mí En mi vida Me dieron Es un montón Claro Es como El último sacrificio Tipo Sí Entonces Eso También me lo llevo Me lo llevo un montón Para siempre mantener O sea Que Es importante Qué sé yo Recibir a la gente Diría Marco Aurelio Zenica ¿No? Ser bondadoso Que bondadoso es Sí Priorizar dar En vez de recibir Va a ser bueno Bolio O sea Ser bondadoso Buscar el bien Claro Y eso me lo llevo un montón Porque Toda esa gente Fue muy bondadosa Conmigo Porque En realidad No tenían por qué hacerlo Claro Sí, sí ¿Por qué me voy a ocupar Un pendejo Que Que Está con quilombos En su casa? Claro O sea ¿Por qué? ¿Por qué lo tendría que hacer? Tipo El y Lina Y todo El y Lina Tenía cinco hijos ¿Van sabés lo que es una familia De cinco hijos? Nosotros somos cuatro Pero de cuatro a cinco Es un montón Es tipo Sí Ya es una tribu Claro Y conmigo seis Y Y Y no tenía por qué serlo ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Y así estuve tres años ¿Hasta qué edad? Hasta los trece Y a los trece Empecé el secundario En el San Martín de Tours Y me mudé a lo de mi abuela Ah, mirá Y estuviste viviendo ahí con tu abuela Viví con mi abuela Hasta los diecisiete Claro Pero de tu casa Te fuiste muy chico entonces Como familia La última vez que viví Con mis dos viejos Fue a los diez años Y ya arrancate Testeando a los siete ¿La última vez que te viste? ¿Dijiste? No, no Que viví con ellos Ah, que viviste Sí A los siete testeos Se fue con el padrino Le gustó Y fue Y fue hijo no, broma Y sí Muy loco pero sí Y después viviendo con tu abuela Y en el San Martín de Tours Fue como Radicalmente distinta A la cultura y el ambiente ¿O no? Sí Pues el San Martín de Tours Es re concheto Es nada que ver Un mundo distinto Un mundo de diferencia ¿Y cómo fue ese shift cultural? ¿Cómo fue la adaptación? ¿Del chabón que laburaba en la granja? Para mí es súper fácil O sea Imagínate que A mí lo que me pasó en mi vida Es eso O sea Qué sé yo Yo iba a lo de mi abuelo Que mi abuelo era embajador Fue embajador en Suiza Singapur No sé qué O sea Y recibí una educación en mi casa Hasta los días Muy pero muy buena Y al mismo tiempo Vivía con otras familias Incluso algunas Una especialmente Muy pobre Entonces como que Una persona que siempre me adapté Tipo Puedo estar ahí O puedo estar allá Y está todo bien Eso es lo más lindo de todo Hoy justo leí una frase De Marco Aurelio Que decía que El poder que uno tiene Cuando se adapta a todo Es como que tenés un fuego interior Que cualquier situación que pase La utilizás como combustible Totalmente Entonces todo lo ves como algo bueno Y todo te sirve Todas te caen bien Es lo que hablábamos el otro día La gran zona de confort Es la de No tenés ningún confort Es la del no confort Claro Cuestión Este ¿De qué estábamos hablando recién? No El cambio cultural Ah El cambio cultural De ir con la familia pobre A Sanctiturs Bueno Eso Ah Me pasaba en la infancia eso Que constantemente Shifteando y cambiando Y después Ir a Buenos Aires Fue Fue Bastante Fácil Adaptarme La verdad Mis amigos al toque Todo al toque Y de hecho Volaba ¿En qué sentido? Y al lado de muchos amigos Que quizás habían tenido Siempre la misma vida Ir siempre al mismo colegio Por el mismo camino Siempre volviendo a su casa Estaba mucho más despierto ¿Pero en qué sentidos? Y O sea Desde Profundos Tipo de conocer la realidad De tener Yo me acuerdo Literalmente Tenía un amigo Que una vuelta Se calentó Porque Se calentaba Porque Uno de la clase Porque los viejos No le estaban comprando Un juego de play Y le dije Man No tenés ni idea De lo que es un problema Y tenía 13 años Claro Eso es lo potente De vivir distintas realidades Es que el espectro De referencia que tenés Es mucho más amplio Y por contraste Es una pelotude Para ese chabón Era el peor problema Que tenía en su vida Creeme Que no te podés calentar Porque no tengas Un juego de play Hay 10 millones De cosas peores Que eso Y creeme Y además Lo tenía ultra fresco Tipo Recién llegaba Buenos Aires Mi abuela Tuve que dejar A todos mis amigos Toda mi vida Todo la tuve que dejar atrás Y eso ya venía Todo circulando Circulando Bueno Boom Y desde eso Hasta Ya el primer mes En Buenos Aires Saber donde quedaba todo Y manejarme caminando En Bondi por todos lados Y tener amigos Que no sabían Ni donde quedaba Algo que estaba A la vuelta de su casa Claro, claro Y ya tipo Estar tipo Por toda la ciudad Tremendo igual Ver distintas perspectivas Como te abre la cabeza Te da un buen marco De referencia Exacto Con Rami Estábamos hablando Mucho últimamente Que Para tener una vida Maravillosa Y digna De ser recordada Muchas veces Tenemos que pagar Buenos precios Emocionales Y O sea Dejar una familia O dejar una pareja O a un amigo O mandar la mierda tal Y de repente Siento que pagaste Muchos precios emocionales Altísimos Para poder tener La vida que tenés Y para poder Tener este nivel De paz Que tenés adentro Sí Sí Pero ¿Sabés qué? Por eso Como hablábamos El otro día Tipo Me volvió La cabeza Cuando empecé A leer Todos los autores Que nos gustan A todos los que estamos acá Porque ahí dije Porque ahí dije Porque como hablábamos El otro día Yo siempre la viví Muy así Y dije Guau O sea Que No sé Es una coincidencia Qué sé yo Claro Pero Porque Cuando yo era Cuando me fui a mi casa O sea Yo tenía dos opciones O seguía viviendo en mi casa Con mi vieja Y La verdad que La estábamos pasando Como el orto O sea Mi vieja tenía hipotiroidismo Que te hace cambio Del humor Y Y todo Y además de eso Recién se separaba Y estaba deprimida Entonces era un cóctel Explosivo Mi casa Era un infierno Claro Y Y yo ahí Tenía dos opciones O O quedarme ahí Este Y estar En ese En esa Burbuja energética Y en esa onda O Irme Y Y decidí Irme Porque quería divertirme Y tener la vida De un chiquito de 10 años Que a los 10 años Lo único que tenés que hacer Es boludear Y cagarte de risa Claro Todo lo que tenés que hacer Un chiquito de 10 años Es eso Y Y Y yo creo que es O sea Es un Es un estado mental O sea Es verdad que Cuando vivís las experiencias Eh Y muchas veces Pagás un precio Para 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 aprender O lo que sea Pero Yo creo que al fin del día Es un Es un estado mental De De siempre querer Estar bien Y si siempre querés estar bien Como que Yo te digo A mí me pasó natural A los 10 años Quería estar bien Y me fui por eso O sea Como lo que dijiste Ayer O el otro día Ya ni me acuerdo Que cuando estás discutiendo Con alguien Pero los dos tienen el mismo fin Que es lograr determinada cosa No importa qué es lo que pasa en el medio Se va a llegar a un buen puerto Claro De repente vos lo que querías en ese momento Era estar bien Entonces no importa lo que pasó en el medio Sino que encontraste esa paz y esa serenidad Totalmente La verdad que es admirable Yo Tomé el camino contrario Viste cuando llegás Sale El punto de bifurcación en la iglesia Bueno vos te fuiste por un lado Yo me fui para el otro Cuando yo era chico Mi vieja también Tenía hipotiroidismo Que no sabía que influía en eso No tenía ni idea Se había divorciado de mi viejo Y yo de algún modo Mi mamá siempre fue reemprendedora Tenía varios emprendimientos al mismo tiempo Todo Pero hubo ciertas épocas En las que ella estaba deprimida también Y de repente yo Sentí subjetivamente Que de repente me convertí en su papá En lugar de tener una madre Sentí como que tenía una hija Yo asumí esa responsabilidad Nadie me la dio Pero la asumí Y como que ya desde muy chiquito Sentía que era el hombre de la casa Que era mi responsabilidad Si se comía o no se comía en la casa Si no había para comer Porque justo mi mamá No sé Estaba enferma o lo que sea Yo le decía ¿Vos eras el más grande? Yo soy el único Ah el único Entonces era como Bueno Hay condimentos Voy a vender condimentos Hago una rifa Hacemos esto Hacemos el otro O sea mi vieja se rompió el horto Y tuvo siempre muchos trabajos Pero hubo ciertas épocas Que a mí me marcaron Y yo sentía que era el papá Y yo de chiquito No tuve amigos No jugué No me divertí Yo jugué a ser un adulto Jugué a hacer eso Claro Pero al mismo tiempo Creo que eso es lo que te dio Ese espíritu de niñez Eterno Que claro Que es algo que creo que nos marca a los tres Que somos como tres nenes boludo Y creo que quizás Si no hubieses tenido Y ese significado que le dimos Porque yo De adolescente Le dediqué las canciones A cuando sea grande No quiero ser como vos A mi viejo Re resentido A mi vieja también Le reprochaba un montón de cosas Después un documental que vi Me cambió mucho la perspectiva Y cuando resignifiqué Sentí verdadera paz Y verdadera libertad Entonces que admirable Que ya de chico Te veo a vos Que hayas dicho Bueno Voy a priorizar mi bienestar Me voy a la mierda Y es que Siempre hay que Siempre hay que priorizar el bienestar Claro Y O sea ¿Cómo hiciste para que Creo que es una pregunta para los tres ¿No? Pero ¿Cómo haces O cómo creen que se hace Para que no te corrompa la sociedad En el sentido de mantener ese espíritu interior De De niño De explorador De energía interna De Como de Nunca dejar de ser un niño Que está jugando un juego Y yo En mi caso Es Siempre Volver a A algún lugar Que Que en mi caso Es acá Por suerte Lo tengo La verdad Pero Volver a Volver a algún lugar Donde 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 puedas Conectar 100% Con Con vos Y Y volver a esa simpleza O sea La niñez es simpleza ¿No? Te querés divertir Y hacés boludeces Y saber cuáles son esas De voludeces que te gustan Cuáles son esos Y es volver a Para mi A mi lo que me sirve Es volver a eso Hay muchas meditaciones Por ejemplo Que 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 Se tratan acerca de Conectarte con tu Con tu niño Es más Dicen que El niño interior Es el más sabio de todos Porque es como Es la simpleza En su máxima expresión Y es tipo El bien y el mal Es Cuanto más simple Más Más contraste hace Sí Porque no es la línea fina Es tipo Cuando sos chiquito O sea Lo bueno y lo malo Es Lo bueno o lo malo Hay algo en el medio Claro Claro Y Y nada Ese A mi En mi caso eso No sé ustedes A mi honestamente Me he dado cuenta Hay un libro que recomiendo Para el que de repente Hay dos libros que recomiendo Para este tema El Sutil de arte Que casi todo te importa una mierda De Mark Manson Y después hay otro De Juan Diego Gómez 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 Alcuadrado Sí Gómez Alcuadrado Que Se llama irreverente Y Que cuando lo leí Es como vos Le pusieron teoría Algo que ya tenía dentro Un board Y siento honestamente Viste que hoy en día Soy un nene chiquito Estoy tirando patadas En el súper Me chupa todo un huevo Y ya es parte De mi identidad Pero que es lo que Me permite a mi De repente hacer eso En cualquier momento Y en cualquier lugar Sostenido en el tiempo El sostenido en el tiempo Que es la parte más importante Ustedes Mi entorno Porque constantemente El otro día estábamos Con las chicas Por ejemplo Vieron los pixies De los padrinos mágicos Que son todos aburridos adultos Si te rodeas de pixies Vas a ser un pixie Claro Y sos el Es que te amalgamás Sí Sos el promedio De las cinco personas Con las que más tiempo pasás Si estás con seis personas aburridas Sos el sexto aburrido Y de repente siento que El otro día con las chicas Estábamos ahí Y salimos cagándonos de risas Bailando Modo after Que nos poníamos los anteojos Y volveamos Y pasamos por una fiesta Y éramos la fiesta Claro boludo Había tipo un carnaval ahí En No me acuerdo Un pueblo que empieza con T Por acá No, no Cerca de Tami Tani Algo así Carlos Paz No, Tanti no era Tanti Bueno, pues estábamos por ahí No sé Y Chocruz era Ahí está Ahí está Ahí Chocruz Y había tipo un carnaval boludo Estaban tocando No sé cuarteto Estaban todos mirando Y nos metimos ahí los cuatro En el medio De todo el mundo a bailar Y estuvimos cagándonos de risas Y después nos fuimos al río Y estuvimos bailando Cantando Gritando Como cuatro nenes chiquititos Hasta las tres o cuatro de la mañana Y con plena libertad Ninguno se sentía avergonzado Todos nos mostrábamos como éramos Simples Cagándonos de risas Claro boludo Yo cuando me cansaba Y no tenía ganas de gritar Me quedaba ahí Y ellos la disfrutaban re bien Y después cuando querían me sumaba Y cada uno podía mostrarse como era Entonces para mí En respuesta a tu pregunta Rami Es fundamental Primero aceptar quién sos Y mostrarte en tu máximo esplendor Y después rodearte de personas Que potencien lo que tenés adentro Y no que te limiten Como diciendo Ay que grasa Que asco Bordo ¿Vos? Claro no Y también para mostrar quién sos Tenés que estar cómodo con quién sos Eso es como la parte más difícil Pero es lo que vos decías también Es como que el nene chiquito Está jugando ahí Y no piensa en sí mismo Si lo está mirando Como que no se está autojuzgando Es también construir el hábito De dejar de juzgarse uno mismo Y soltarse boludo Claro Y después el entorno Son marcas que te quedan de chiquito Porque si vos de chiquito No sé Estabas boludo Y hacías una estupidez Y se reían Te activabas el sistema de recompensa Y lo repetías Pero si se reían de vos Y sentías vergüenza Lo dejabas de hacer Claro Entonces desaprender esas cosas Claro Y el entorno Para mí el entorno es todo Estar con ustedes dos Boludo O sea Yo me prometo con ustedes Este se pone a gritar Juira a las 3 de la mañana Y Mauro está tirando patadas Boludo O sea Es tremendo Se invadían los perros Nos llevamos muchos memes Invasión de perros Claro Lo gracioso es que Estabas gritando Juira O sea No era fuera Era Juira Qué divertido Que es Que siento que llegamos A un nivel Muy amplio De simpleza Disfruté mucho Una caminata Que hicimos ayer Que agarramos Y Borja Nos llevó a recorrar Yo boludo Posta pensé Que íbamos a tener Una iniciación Illuminati Yo lo anhelaba Acá nos meten un bunker Gente con velas Boludo Sí, sí Yo anhelaba Que hay una estrella En el piso Nos hacen firmar con sangre ¿Viste? Sí, una estrella ahí De 5 puntas En el piso Alguien colgado No sé Fue divertido Y fuimos a una montaña Y caminábamos Y veíamos toda la ciudad Tuvimos una reunión De negocios ahí Y que puedas tener Una oficina así Con dos amigos Es simple Sin la compu Sin el celular Sin Notion Sin Google Meet Borja estaba con alpargatas Que encima Tiene un agujero en el pie Así O sea El pie Tipo Voy con esto al aire Sí, sí, sí Sí, genial Y fue la mejor reunión De mi vida, boludo Sí Estuvo muy buena Mirando al horizonte A mí O sea Yo no sé Seguro hay alguien Que hable de esto A mí me pasa Particularmente Que mirar al horizonte Siempre Como que me despierta Me ayuda un montón Porque es como No, esa vista Para mí es algo Antropológico Es la vista La vista tipo 360, boludo Sí Y esto Que pone alerta Esto del ir al más allá De explorar Y de ver Y de vuelta Esas ganas Que te dan De romper con lo que ves ahí Y ver más adelante Claro Y por eso me gusta mirar Muchos lugares Donde hay horizonte O al mar Viste Tipo Y eso es bueno Te va a encantar Cuando vayamos a volar Es el horizonte Con el cielo Y todo junto Ahí en uno Sí, es como que conecta Con tu mono interior Hace dos millones de años Rami también El día que fuimos a volar Que nos llevó uno de los chicos Es impresionante Porque estás adentro De un fitito Y de repente despega Porque el interior Es recontrarústico Sí, sí, sí Qué locura Y volás Sí, y volás, boludo Y sabés que no hay frontera No hay montaña No hay océano Que te pueda limitar O sea, no tenés límites Imagínate en un cohete espacial Y lo más Yo voy a viajar en cohete Confirmado Sí, obvio Todos Sí, sí Un cohetito Lo que me encantaría poder hacer Es tipo Paracaidismo Tipo de cohete O sea, no sé ¿Cómo hizo el árbol Que se tiró de la estratos Sí, algo así Y que dure No sé 15 minutos Digo Uy, sos un meteorito ¡Uy, estrecha, puhón! El chabón cayendo Eso debe ser un flash también Ir al espacio Ahí no Se ha dejado de ver el horizonte Es el universo O sea, ves la tierra ahí Y tipo Y otra pregunta que tengo es La gente Vos te juntás con gente Que está muy pegada ¿También son así como niños jugando? ¿O hay gente que O hay de todo, digamos Gente muy derecha Culo de muñeco Día mi abuela, viste Apretado Apretado como culo de muñeco Tal cual Sí, como la gente Gente Son personas Hay personas que sí Hay personas que no Hay personas que son un cabo de risa Hay otras que Que son más serias Son personas Igual que todo Hay variedad Para todos los gustos Colores y sabores Apretado como culo de muñeco Y va cerrado también También, sí Por eso Ah, boludo Che, y qué Hablando de la vida en general ¿Qué experiencias En lo personal Más allá de lo empresarial Y todo eso En lo personal ¿Qué experiencias Sentís que te gustaría vivir Dentro del próximo año? Ponele yo a Rami El otro día Le decía Tengo ganas de tirarme en paracaídas Entonces este año Tiremonos Y esas cosas ¿Qué sentís que te encantaría vivir Este próximo año? Algo así Me gustaría Me gustaría pasar tiempo en un desierto ¿En un desierto? Sí Me gustaría ir al Sahara Dos semanas Modo Wim Hof Ahí Ahí a sobrevivir El Wim Hof del Sahara A testear tu estoicismo Sí, a estar ahí Chill Con los beduinos Y comer guiso A la noche Ni idea Y hacer lo que sea de vida O me gustaría Tengo un tío bisabuelo De mi familia en España Que es un científico Súper famoso Que ¿Es el del premio Nobel? No, es otro Que este es un capo Se llama Ramón Hernando de la Ramendi Corta Y el ¡Joder, Ramón! Y el chabón Se cruzó O sea, es la última persona En la historia En haber cruzado Y la única O sea, es la última En haber viajado Con elementos 100% Tipo De no tecnología Analógicos Analógicos Pero te hablo de los ¿Cómo llaman los? Los que están en el Ártico Y todo esto Los esquimales O sea, con los mismos elementos Que usaban los esquimales Hace 300 años Para vivir Y el único Que hizo Que cruzó Todo el El Antártico O sea, todo el Perdón, el Polo Norte O el ¿Qué fue? Podemos buscarlo ¿Dónde se puede buscar? ¿Tenía el teléfono? Sí ¿Qué cruzó? Se hizo Todo el Polo No me acuerdo Si hizo el Polo Norte O el Polo Sur A ver, veámoslo Ah, tipo cruzó O la Antártida A ver Era, sí, era la Antártida O sea, se caminó todo el hielo Digamos, básicamente ¿Pero caminando O un barquito? No entendí Tipo remando Ah, ahí voy Claro, yo tampoco Casi esa parte Tío, joder Que la luz roja Parece exterminator Joder, la luz roja En el rastro Eh, ok Eh, ahí está Se cruzó Un manija el chabón Un manija Se cruzó Eh, toda la Antártida En un trineo de perros Nadie Corran, corran, corran Tardó No tenía Te digo No tenía Ni elementos satelitales GPS Teléfono, nada Porque fue en el 90 Y justamente la joda De la expedición Era que iban 100% con elementos Tipo de esquimales Tipo nada Un trineo de perros Y desapareció Por tres años y medio Y después Terminó de cruzar Y ahí Tardó tres años y medio En cruzar la Antártida Y sobrevivió ahí En el polo Y sobrevivió Y se cruzó toda la Antártida Eh, y documentó todo Y bueno Ahí se hizo Súper mega conocido Tiene algún libro Eso que haya escrito Sí, tiene un libro Que es la expedición Antártida Antártica Mirá, boludo Tiene que leerlo Eh, y Y bueno Cuenta cómo hicieron todo Y toda la O sea, imaginate Estuvo tres años y medio Solo con, de vuelta Cosas del 1800 Eh, cruzando toda la Antártida En un trineo de perros Porque podía O sea, porque le dieron Ganas, boludo Y bueno Hoy en día Él se dedica a hacer Expediciones polares Aureolas boreales Eh, y todos lugares así Y algo que me divertiría hacer Es tipo a ir de De che pibe A, no sé Tres semanas con él A dar una mano Ni de turista Quiero ir Quiero ir tipo a Claro A vivir la del back office Claro, boludo Y eso me gustaría hacer Eso definitivamente Ir con el tío Ramón A alguna expedición Así media loca Que tenga A laburar Tipo en su squad Eso me encantaría Buena Tremenda, boludo No me hubiera imaginado Nunca esa respuesta Claro Muy buena Es que es lo que te dan Esos lugares Me pasó llegando acá, boludo Es como que uno viene tan A mil, boludo De la ciudad Que cuando caes En uno de estos lugares No te querés ir más, boludo Y después Después querés volver a estar En esta naturaleza En esta vibra Y de los lugares así Porque además Hasta sos más productivo Hacés más cosas Para mí hoy los días Son eternos Boludo En Buenos Aires me pasaba Que me levantaba a las 7 Y el día se me pasaba así Y no hacía un culo Tipo no llegaba a hacer Todo lo que quería Y acá Acá hago todo Y me sobran 4 horas Y me despierto a las 11 ¿Entendés? La Matrix está bugueada El tiempo pasa más lento Está roto Acá es raro Te levantás a las 12 El día dura 20 horas, boludo Yo te acuerdo que este es un lugar Muy raro en el buen sentido Viste, yo les dije Cuando llegaron Lo de la dormida Ya ahí te das cuenta Que es otra cosa Y ahí también te das cuenta Como que el ser humano Está hecho también Para pasar tiempo afuera, boludo Para convivir con la naturaleza Me acordé de esta frase Cuando dijiste eso Que es de aviación Dice Una vez que hayas probado el vuelo Siempre caminarás por la tierra Con la vista Mirando hacia el cielo Porque ya has estado allí Y siempre desearás volver Leonardo da Vinci Tremenda Muy bueno Y es como Cuando conocés lugares mágicos Como este Es como que Una partecita tuya Se queda acá Y te llevas una partecita De este lugar Dicen que si cerrás los ojos Podés volver No dicen que O sea Una de las Que estar en la naturaleza Te despierta No sé qué Reacciones químicas Y no sé cuánto Es que seguro, boludo Y O sea Si lo miramos De un punto de vista antropológico Está hasta la cura La famosa cura del árbol Que si estás medio estresado Vas y te pones Una hora abajo de un árbol Sin tecnología Simplemente respirar ahí Y estar Se te baja toda la mufa Toda la mala onda El grounding Que te pones en la tierra Y se te va la mufa También la mala onda Tipo si lo ves Porcentualmente El humano Tipo los primeros humanos 2,5 millones de años Civilización moderna Últimos 5K De años Porcentualmente O sea Fue mucho progreso Muy rápido Y no está Para mí no se adaptó El cuerpo humano A vivir 8 horas En un cubículo Hace 100 años bro O sea Hace 100 años En muchos lugares No había luz eléctrica Claro boludo O sea Bueno Ese cuarto de ahí Ese edificio de ahí Es el cuarto del motor Después le muestran el motor Me imagino que hay un motor adentro ¿Qué hacía ese motor? Daba electricidad Ah mira Claro Y antes no había electricidad Después para poner electricidad Armaron eso Y pusieron un motor Que daba electricidad A todo Y después pusieron eléctrica La vida moderna de ciudad No se adaptó O sea Fueron Claro El cerebro no se adaptó Para estar en una caja de zapatillas En un WeWork Claro Con luz artificial Con iPad Con no sé qué Con iPhone Con iMac Con todo lo Ay Igual Como que ahora sí Tipo ahora salen Las nuevas generaciones Salen tipo Salen tipo Salen tipo Wally Modo Xanax ¿Viste Wally? Sí, el robotito No, claro Pero la película Es muy buena Porque Y eso que es vieja Es tipo Toda la gente En sus hijitas Que no se mueven de ahí Todos los gorditos Tipo Con pantallas Y tipo Viste Sí, así Medio Como que no tenés que gastar energía Boludo Muy buena representación Es así Es muy loco O sea Sacás el celular Y con un clic Te llega una hamburguesa De 50 calorías Boludo El otro día Había un fisioterapeuta Que sube contenido en TikTok Que decía Estás trabajando Trabajás en esta posición Hacés caca en esta posición Vas al gimnasio Y seguís en esta posición Y te mostraba Que siempre estás respetando Los 90 grados de ángulo Pero te decía Hay muchas posiciones Dice Antes hacíamos caca Así Dice Hay muchas posiciones De yoga La posición del pato Que son así Dice Acostumbrate a trabajar En rangos de movilidad Más amplios Lo llevaba al entrenamiento Decía Bajale el peso Y trabaja todo el rango De movilidad Hasta abajo de todo Porque te va a dar más salud Ser más flexible Incluso Los dolores cervicales Dolores lumbares Y de muñecas Por estar con los celulares Un montón de gente Estamos todo así Encorvada Nos estamos poniendo así Estar todo el día así Yo de rato paso Y capaz que lo veo Y uno está así Y me miro a mí Y yo estoy así Estamos todos así Borja lo que tiene bueno Es que también El medio Maurito Está caminando Por todo el tiempo Yo camino siempre No puedo Te oxigenás mejor Todo está buenísimo Hay una tool Que te la pones en la espalda Que te corrige la postura Está muy buena Es como una alarmita Yo siempre igual Estoy como pendiente De mi postura Pero igual hay veces Que te despistas Y estás todo encorvado Es un elástico Que se va para adelante Mirá lo bajo Que están las nubes Estamos alto nosotros Pero las nubes también Están yendo a los pedos Estamos en el cielo Además Tremendo El otro día parecía Que había niebla Pero en realidad Estábamos en una nube Porque estábamos alto En una montaña Y hoy que estamos así Chili Pasaron una manada De caballos Corriendo por el patio Era el fin del mundo El apocalipsis Literal una manada De caballos Si pegó dos vueltas Encima re prolijitos Toda en filita No me canso Perdón De maravillarme Estoy mirando así Veo y pasa un quiz Para allá Nos pasan los murciélagos Por acá Por el jardín Un lagarto El Juancho era Un lagarto Así pasó Hay alto lagarto Por acá Un lagartón Pasó Dejá la puerta abierta Y te muerdo las bolas Es tremendo Se metió Trabajado Nosotros el otro día Estábamos durmiendo En el río Y de repente A las 3 de la mañana Me despierto Estábamos durmiendo Sobre los recados De los caballos En las piedras Y me levanto así Y pasa tipo Una coral Una víbora No Venenosa Y O una yarada Perdón Y Nada Pasó por ahí A 3 metros Y Yarada Andá para allá Seguimos durmiendo Pero a lo que diga Es que es muy loco Como que Eso es lo lindo También de estar En la naturaleza Y especialmente Cuando sos chico Para que Y esto lo dice Rousseau también Porque cuando ves Las cosas más feas Les perdés el miedo A todas Porque Imaginate O sea La gente Es mucho Es muy normal Que a la gente Le dé miedo A tipo Ve una cucaracha La mata A una rata Tipo Un tiro Directamente Amigo eso me pasaba a mí Y llegué acá Y ya en lo de En lo de Que nos Que nos A los juegos Había sapos En el baño Cucaracha De todo Ahora Entramos a ver Y 7 arañas Y es como Corran Y fue Y acostumbrar Tartar con esos Todos esos bichos Y tipo Ver un sapo Horrible Gigante Desde que sos chico Un mega lagarto Un murciélago Una víbora O todas Estas cosas Que también Muchas veces A la vista Son feas Y pareciera Que da miedo Cuando tenés contacto Con todo esto Y no te da miedo Después en general Le parece lasco Le parece lasco Entonces O sea Bueno Rousseau Dice por ejemplo Que a un chiquito Le tenés que mostrar Todos los bichos Tipo Poner una víbora Un lagarto Un todo Mirá Ahí salió La banda de los murciélagos A patrullar Una banda Salieron los aguaciles El otro día Me levanté Y fui a bañarme Y la bañera Había no sé Tres Cuatro Cucarachas Arañas Prendí un rato El agua Esperé un toque Y después me metí a bañar Acá vienen A la noche Si te sentás acá Boludo Te pasan rasante Vienen empicadas Y te pasan A la noche Nos tiraban rasante Pero boludo Sí Lleno Lleno Yo hice una vuelta Abrí un placard De acá a la cocina Y otro Y quería agarrar Un florero Agarro un florero Lo bajo Tipo Y cuando lo Lo miro Tení murciélago muerto Este Y no sé ni cómo llegó ahí Porque No sé qué hacía ahí Un murciélago Claro O sea Ahora entró Y le agarró un paro Cargué Y la quedó No pero es cierto Le perdés el asco a todo Y después es como que Sos también más libre En consecuencia Sí Sos parte del Sos más libre 100% Sos más libre O sea El miedo es una prisión Boludo Es una cárcel Pero antes Nosotros niños de ciudad Me acuerdo Fuimos al baño De este Jere Un sapo Y estábamos como ahí Un modo tribal Viste No sé si desconecté acá A ver Está todo prendido por ahora Hola A ver Ale Hola Sí Sí Estábamos yo con un palo ahí Para darle al sapo Y ahora con una toalla Intentando cazarlo Y ahora es como Que el otro día Creo que hubo un sapo también Sos parte del barrio Es tipo Esa es la comunidad Claro literal Están todos los bichos Están todos viviendo la suya Boludo Las arañas en nuestro baño Se están reproduciendo Cada vez hay más Boludo O sea Literalmente El techo está lleno Y pensar que viven de las moscas Entonces también te ayudan A combatir las moscas Claro Claro Sí Todo viene a servir al ecosistema O sea En la naturaleza De hecho Los animales Tienen miedo al humano O sea Los animales A los humanos Solo los atacan Por miedo Por miedo Por peligro Por amenaza Por sentir una amenaza Que loco Cuando uno Un rama El otro día Cuando querías la idea Era la rana Que me atacó a mí La rana Claro Que loco igual Como el cerebro humano Que antropológicamente Se desarrolló Para ver Ponerle un bicho florecente Una íbora colorida Y que te dé Inmediatamente miedo ¿No? Como que Qué locura eso Porque vos O sea Pero están todos así Literal boludo Porque O sea Los animales Naturalmente Solo persiguen A los animales Que son sus presas O sea Un puma No ataca a un elefante Claro Y lo que pasa Que el humano No tiene depredadores No hay Y no existen animales Que se alimenten De los humanos Claro Entonces por lo tanto Ningún animal Ve al humano Como una presa Y por lo tanto Nunca un animal Te va a venir a buscar O sea No existe Vuelve a estar durmiendo acá Y que venga una víbora Y te ataque Tipo O O Se metió en la pieza Lo picó una víbora Y se fue Claro No existe O sea Eso es Si Antes asesinaban con víboras Pero por quién Se la metían en la cama O sea No existe Que venga un animal Y te ataque O sea No vas a estar acá Y vas a estar así De repente va a venir Un murciélago Y te va a atacar Lo único que sí Tenés los mosquitos Y algunas cosas Que se alimentan de tu sangre Pero porque ahí sí Sos tipo La presa La presa Claro, claro Pero Por eso a mí me encanta Vivir Tipo No sé Sos parte Del ecosistema Están ahí Las cucarachas Están por ahí Los sapos Están ahí Boludeando Sí, sí, sí No, y algo que me encanta De este lugar Es que te levantás a la mañana Y Están los animales Están los orcos ahí Con los trolls Los arqueros Todos Escuchan los ruidos Cotorras Bolude Hacen una fiesta Bolude En el pino de enfrente Son ruidos Que no había escuchado Nunca en mi vida Literal Bolude Y volviéndome criado En la city Bueno, el zorro El zorrito del otro día Sí, sí, sí Este Y varios más Y es como que De alguna manera Te hace sentir ¿Has experimentado Algo paranormal? Acá Acá Me pasaron Acá en este lugar Dos cosas loquísimas Tres loquísimas Chabón Vuelan a fondo Sí, sí, sí A fondo Dos paranormales Y una natural Que fue una locura Pero una vez Estábamos jugando Con varios amigos ahí En esa esquina justo Sí Estábamos jugando No me acuerdo si al Teg Al Monopoly o qué Tendríamos 14, 15 años Hubo esos Tegs que eran A muerte Sí, sí A muerte De a 5 o 6 Que siempre uno se levanta Y tira el tablero a la verga Sí Sí, me pasó Y estábamos así jugando Tipo a esta hora Sí Este nivel de luz Sí, sí Y de repente hubo Una pelota de luz blanca Así de grande Tipo gigante Tipo Como que ahí Era el portal al Nether Bolude O sea, hubo una luz Por dos segundos Tipo Y se apagó Y todos decimos Tipo ¿Qué onda? Eso fue Interesante Y lo más loco Que nos pasó una vuelta ¿Conté lo de la estrella fugaz? ¿Lo del meteorito? No ¿No les conté el meteorito? No Bueno, escuchen esta Estamos en Un año nuevo Hace varios años Yo tendría 16 años Y estábamos Mi abuela Mi hermano más grande Que me lleva 11 Así que si yo tendría 16 Mi hermano 27 Por ahí Varios amigos De mi hermano Todos Comiendo atrás En año nuevo Ya a tres Era una noche Sin luna Totalmente oscura Muy estrellada Esa noche Ese 31 Con mi hermano Estábamos viendo Un montón de estrellas De estrellas fugazes Claro, encima cuando no hay luna Como que se ve Se ve todo Se ve todo Claro Y estábamos viendo Un montón de estrellas fugazes Y con mi hermano Siempre estábamos tipo Uy, estrellas fugazes Estrellas fugazes Estrellas fugazes Pero la cuestión Es que a las 3 de la mañana Ya era tarde Estábamos al lado del asador O sea, donde se hace el fuego Y 3 de la mañana Quedaban brazas Todo completamente oscuro Casi no se veía O sea, casi no nos veíamos Entre nosotros Y de repente Se hace de día Luz blanca Tipo Boom Se alumbra todo Luz blanca Como si prendiese Como si estuviese Ah, como el relámpago Que me mostraste el otro día Tipo Pero más, boludo Como si estuviese adentro Un cuarto Y prendiese una luz Que se ve todo Todo, todo, todo Una luz blanca Fuertísima Naturalmente Miramos Éramos 7, 8 Naturalmente Miramos todos para arriba Tipo Ahí salió el instinto mono Sí, sí, sí Miramos todos para arriba Y cae una bola de fuego Tipo Que ocupa un cacho de cielo Así, boludo Tipo Cayendo por el cielo Así Hacemos todos tipo Wow Boludo Y a los 10 segundos Se escucha Boom Una mega explosión Atómica Mundial Un meteorito, boludo Y ahí lo mejor de todo Fue que al escéptico Le decíamos Escéptico la concha De tu madre La naturaleza Nos dio la razón Boludo Tomá Ahí tenés, boludo Querías una estrella Ahí tenés, boludo Viste Lo más loco que vas a ver En toda tu vida Y nada Esa nos pasó Que loquísima Un meteorito, boludo Cayó un meteorito gigante Loco Tipo Además se prendió la luz, boludo O sea Lo más loco que me pasó Al lado de eso Fue ver un eclipse Acá En donde la luna Tapa el sol No, acá no En el sur Claro Que es una locura Tipo Es zona de la tarde ¿Vos viste lo que es? Sí, no Es una locura Se hace de noche O sea Cuando lo termina de tapar Y Todos los animales Se vuelven locos Tipo Los perros ladrando Viento Los pájaros volando Pero encima viste El clima Apocalíptico el clima Porque es como que Se corta el viento Es como que se comporta Todo raro En donde se bugea Donde estábamos nosotros Todo bugeado Tipo Todo Los bichos Todos estaban como Locos Los humanos Los perros Los pájaros Todo Claro Momento Yo me subí a un poste de luz De esos que tienen los palitos Para subirse Para verlo Porque estaba en el gimnasio Y Es como que mientras iba tapando Me chupaba un huevo Era como No puedo mirar directo No tengo anteojos Nada Cuando se terminó de taparme Subí al poste Y fue como Uuu Y como decís vos Los perros estaban Todo Todo Una locura Y además De repente O sea Son las 2 de la tarde Y Se ve O sea Están de noche Viste Que están de noche Que se ven las estrellas Boludo Tipo Yo ahí me sentí un Azteca Boludo En una pirámide Te lo juro Porque O sea No sé por qué Pero Estaba en una pirámide Que loco Que las culturas Milnarias Como los aztecas Que se yo Los mayas A los griegos También Le daban mucha pelota Todo el tema De las estrellas De la astronomía No me acuerdo siempre Me confundo Astrología De astronomía Todos esos Fueron los primeros En descubrir Que la tierra Era redonda Y después Y después en la época Oscura De la humanidad Que es la Edad media Se pierde todo Qué loco Cuántas veces Se perdió todo ¿No? O sea Porque después también Cuando estuvo La ignición Mucha información Se perdió La tenía Si Algo interesante Humanos muy avanzados En todo lo que es Además eran Una teoría falopa Pero terminada Además eran Practicadores Ninguno de esos Filósofos eran Locos que se caeran En su casa Pensando todo el día Humanos muy avanzados Después en la edad media Todo eso se perdió Y sumisos en la guerra En la pobreza En la depresión En tipo La edad media En ningún lugar Estaban pasando bien Y el ser humano Retrocedió O sea Literalmente tenían En las cosas más importantes Mucho menos tecnología Sí para la guerra Tenían Cosas nuevas Y armas mejores Y todo Pero para las cosas Más importantes Esenciales a la vida Estaban mucho Tipo Perdieron Perdieron muchísimo terreno Claro Y ahora a mí me parece Justo con lo que hablábamos Hace un rato Que estamos en una época Donde estamos desaprendiendo Porque justamente La gente En vez de Aprender cosas esenciales De la vida Como la filosofía Y todo esto La gente está Consumiendo mierda Y toda esa mierda Cuando la gente grande Lo único que tenga En la cabeza Hacían este tipo de cosas Ya ahí Tipo O sea Es el fruto De lo que está pasando Ahora La cosecha De lo que se está sembrando ahora Totalmente Y aparte son súper maleables Súper Entonces Para mí ahora Estamos entrando En la nueva Dodo oscura Donde sí Tenemos una banda De tecnología Y cosas Y lanzamos Cohetes al espacio Y tenemos astronautas Y esto y lo otro Y que la scripto Y que la realidad virtual Y el metaverse Y toda la tecnología del mundo Y la medicina Y todo Tenemos todo Pero Nosotros somos como la rebelión Claro Y es lo que dice Naval Que es como Hay unos pocos Que están Agarrando una fuerza De voluntad Inhumana Teniendo ducha Agua fría Meditando Entrenando Intentando comer bien Contra equipos de científicos Que te diseñan la comida Para que sea adictiva Un poco para intentar Escapar De eso Que está como tan on board Totalmente Bueno La teoría está falopa Un segundo Antes de la teoría Dale Esa cámara no capta nada Sí, no se ve nada ¿Quieren que prendamos la luz Y nos damos vuelta? A mí estoy bien Sí Full Lo van a ver Una pantalla negra Vamos a ver Y sí Y está bastante negra Ya hace un rato Ahí hay una luz Bueno Podemos prender esa Sí Pero le va a chocar el coso Podemos O sea Va a ser a contraluz Va a ser una paja Podemos hacer así Giramos Tipo Medio círculo 180 Y quedamos Tipo La cámara apuntando para allá Y tenemos luz perfecta Puede ser Dale Lo hacemos en un toque Espacio publicitario Claro Acá se va a la musiquita Tirititín Titín Titín Compartile a tu amigo Tu amiga Tu hermano Tu hermano Tu primo Tu prima Una partecita de este Patreon Que te haya servido a vos Suki Suku Que la cámara es inalámbrica Boludo Eso es un Wireless Es un Es un golazo eso Un solado Y si no Ya que nos vamos a movernos Podemos poner abajo la galería Claro Acá Ahora venimos Continuamos En breve Esto igual sigue grabando Yo lo sigo entreteniendo Amigos Porque Si no me voy a poner A editar ahí El video Tío Necesito que alguien Me ayude a llevar la mesa Para allá Tuqui Cuidado no tenemos nada Ahí vamos Tuqui Este es un podcast portátil Boludo Podcast portátil Podcast portátil Bosca portátil Che Paso Aprovecho de buscar un bollito Podrame que des un bollito Si Bué Vení morito Ayúdame Dar vuelta A la mesa Mientras seguimos tirando Free A ver a ver Como se ve No se ve una bosta Ahí todavía A ver Ya se que hay que hacer Ahí se ve Beber Perfecto Si Ahí se ve Divino Nene Poneme la cámara Más para mi lado Poneme la toda Pa Ahí Un poco más Apenitas Ahí Perfecto Listo Ahí seguimos Si Si está perfecto Está perfecto Ahí Estamos Estamos grabando Falta Amarilla Sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando 3 Hola Ahora si Estaba trabado el cable Ahí abajo Me acariciaste Busito Busito Rusovich Un Rusovich O eso Epa A ver Voy a abrir Me encanta Porque encima Acá es como Es el sueño El creador del contenido Este lugar Tenés En unos metros cuadrados 5 o 6 Fondos diferentes Background distintos Para grabar Si Es un capo Es un capo Que linda Adición Al grupo Amigo Si Si Completamente Un gran fichaje Además que Más allá que tiene Que tiene una excelente energía Tiene un punto de vista distinto De repente Si boludo Claro Y eso es muy refrescante Para nosotros Si Si Obvio Solemos a estar de acuerdo En todo Eso es una mentira Y tu lo sabes Así ven aquí Estoy Flama Boludo Amarilla Falta Sigue grabando Hola Sigue grabando Si Sigue grabando Brillante Vibrante Seguimos grabando Como mi corazón errante Ah Ese gorrito Es god Ese gorrito Es dog Acaso Eres polaco Tío Acaso Venido de Polonia Boludo Ese gorrito Buenísimo Chabón Nunca grabé un podcast En una tan buena oficina Chabón Es lindo Es lindo tener una oficina Portátil Es lindo tener libertad De movimiento Y hacer lo que quieras Es lindo que hagamos Lo que se nos canta El fucking culo Boludo Y que nadie viene A decirnos que hacer Esas cosas que no son negociables Y por qué lo hicimos Porque pagamos los precios Emocionales Que tendríamos que haber pagado Con nuestra familia Con nuestras relaciones Con nuestros amigos Con nuestro entorno Con todo Perdimos mucha gente Hay mucha gente que se quedó Mucha que se fue Si Pero eso fue todo Para que hoy Estemos en donde estamos Boludo Y que para los pibardos Que están escuchando esto Es lo que tiene que pasar No estamos diseñados Para relacionarnos Excelentemente bien con todos Y lo único que tenés que saber Es qué es lo que querés Definirlo Y tener los huevos Para pagar los precios emocionales Claro, tener los huevos Para priorizar lo que querés Sobre lo que quieren todos Los demás de vos Que caen la falacia Del costo hundido Viste No, pero somos amigos Hace cinco años La tienes puesta Tranqui, tranqui Hacemos cucho Cambiás Buen gorelli Le robé Vení, ponete esta Que yo me pongo la prohibida Borja Porque la mía no te va a entrar Vení, vení Borja, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Ahí vengo Dale, dale Yo me quedo acá Te dando free para los pibes Boludo Y nada amigos Es eso Es Hoy estamos acá En esta mansión en Córdoba En el medio de la nada Grabando un podcast Para ustedes Y nos están pagando Por hacer esto encima O sea Y fue todo gracias a A que tuvimos los huevos De De manifestar La universo La vida que queremos Yeah Está como un esquimal El borjita Hermoso Pasan cosas Abajo de esa sábana Pasale el micrófono Pasan cosas Abajo de esa sábana Me da miedito Fijate que se enganchó El cable Pégale el tirón ¿Está bicho ahí? ¿Ahí back? Bueno Estábamos Hablando de A ver acá ¿Estamos? De todo esto De los griegos Y ese nivel de conciencia Yo en una de esas noches De charlas con amigos En la adolescencia De alcohol Generé una teoría Bastante falopa En la que decía Que los griegos No fueron una civilización Del pasado Fueron una civilización Del futuro Que estaban súper evolucionados Y nos fueron dejando Pistas, indicios, libros Y un montón de cosas Para que podamos evolucionar Fue muy divertido Creer eso Entonces también son Como los primeros Que dejaron Los pensamientos por escrito Entonces fueron los primeros Que respondieron Las preguntas más básicas Que tenemos todos Como cómo vivir feliz Cómo estar tranquilo Cómo Es que encima no se puede Llegar una vida plena Sí Los primeros de occidente De occidente, claro Después tenés de oriente Un montón también Pero sí Claro, tenés Confucio Confucio Que no paraba de tirar barras, boludo Confucio es un capo Sí, boludo Tengo que leer el Tao Urgente Yo lo estudié En Taekwondo Pero a Sun Tzu Le gustaba Confucio Claro O sea, se inspiró mucho En el Tao y en Confucio El voz de las armas también Que era cosa Bueno, ahí O sea, tipo Qué épica la luna, boludo ¿Ibas a decir algo? Se te va Ahí, ahí Por todo De hecho O sea Fíjate que en todos lados Había, tipo Mucha filosofía Una lástima Que mucho se perdió O sea De todos los egipcios Y todo eso Se borró mucho Los cópticos Claro Los cristianos cópticos Borraron muchas cosas De los egipcios Y para mí es clave Leer Y aprender Y estudiar filosofía Porque es en definitiva Lo único que te salva Cuando las papas queman, boludo Viste que Creo que en el libro De Ryan Holiday Decía que Antes la filosofía Era Sobre todo en práctica Y era como que Tenías diferentes escuelas Y vos seguías La que más te pintaba De repente Pero era Práctica Era como un conjunto reglas Y vos seguías las reglas Y ahí eras como Uno de los pretextos Del estoicismo Es que el estoico ideal Tiene la misma paz Que un monje budista Nada más que está metido En el senado Haciendo quilombo Viviendo Como que tiene esa capacidad De los auriculares Noise cancelling De apagar el ruido Y estar en el medio del quilombo Por eso también estaba Lo que te mostré Marco Aurelio Que decía como que No hace falta irte Al medio de una montaña Para estar tranquilo Solamente tenés que ir Adentro tuyo Sí Sí pero primero Para mí es clave Lograr encontrar esa paz Y como decíamos con Borja Hoy de repente Vos ya conocés este lugar Lo conociste Lo recorriste Entonces hoy en día Si te volvés a Buenos Aires Y de repente Estás muy enquilombado Si vos te metés En la tranquilidad De tu cuarto O donde sea En el baño Cerrás los ojos Y recordás este lugar Y te acordás esto Y te da paz Podés conectar con la paz De este lugar Porque ya está dentro tuyo Claro, claro Claro Poético Sí, sí Exacto No, estos lugares así Son una locura Si no lo conocés Si no conocés nada como esto Es como dije el otro día Yo en un video de TikTok No tenés contraste No sabés cómo imaginarlo Porque qué vas a imaginar Pasto, una pradera Solo de pasto, un árbol Es como Es muy difícil imaginar cosas Desde cero en realidad Y sin embargo Cuando ya tenés dos o tres Espectros de referencia Decís Ah bueno Como tal lado Yo por ejemplo Tengo Uruguay Tengo acá Y vas creando tu propio lugar Como copiando No, y además sabiendo vivir Yo por ejemplo Habiendo vivido en la ciudad Toda mi vida Nunca más quiero volver Después de haber conocido esto Nunca más en mi puta vida Quiero volver a vivir En un departamento Quiero estar en el medio de la nada En la montaña Levantarme con ruido de camello ¿Te acordás que te decía yo Que viví toda la vida En el interior Mi vida de adulto Y te dije Extraño tener patio Chabón Necesito una casa con patio Me decía ¿Para qué querés patio? Ahí va, ahí va Ahora entiendo ¿Viste? Sí, es como Es una locura Y yo cuando fui a Buenos Aires A vivir Extrañaba un montón Tener la libertad De abrir la puerta De donde sea que esté Porque también mis amigos Excepto en lo de Sarmiento Que ahí Bueno, teníamos un jardín Pero no era un campo Pero en Castilla sí Estábamos en un campo Era abrir la puerta Y como acá Te podías abrir la puerta Tenés 10 kilómetros para allá 10 kilómetros para allá 10 kilómetros para allá 10 kilómetros para allá Claro Te podés perder En tu propio patio Sí Y bueno Cuestión Fui a Buenos Aires Y recontra O sea Yo tuve la suerte De vivir en una zona increíble Sin ruido Perfecta la zona Pero bueno Cuestión Necesitaba ir como Al pasto Y demás Entonces iba mucho A la plaza Chile Que queda ahí Tipo al lado de mi casa Una plaza muy linda En aquella época No había rejas Las plazas no tenían rejas Las rejas las pusieron Más o menos En 2012 13 Por ahí Cuestión yo iba siempre Y cuando le pusieron rejas Este Yo me acuerdo que Que fui a Ahí a la persona Que cerraba Todos los días la reja Y le digo Che Sabés Yo vivo calado Tipo Vengo siempre acá Vengo del campo Tipo Que le pusieron rejas Y me quiero morir Porque no puedo venir de noche No sé qué Y cuestión el pie Y me hizo la gauchada Bárbara Y me dice Sabés qué Tomá Tipo Hacete una copia No De la llave Me hizo una copia De la llave Tremendo De la plaza Chile Y por varios años Me dijo Lo único que te pido Nunca le hagas una copia Y durante varios años Fui Nunca le hice una copia Y me acuerdo Que una vuelta Estaba yendo Estaba siguiendo Con una chica Y Y pelaste la carta prohibida No Tengo la llave Tío Esa la hice mil veces Con amigos Con chicas Con las que salía Lo que sea Pero Aquella vuelta Fuimos Y olvidate Que quedaba como un rey Era tipo Al pie Tenía 15 años Y tenía la llave de la plaza Era el más capo de todos Era Dios Y bueno Una vuelta Fui Y Abro la puerta Y Se me parte la llave De hecho Yo tenía un llavero Que tuve muchos años Que después lo perdí Pero siempre Tipo Barré En el llavero El cosito De Pedazo de llave Que me quedó De mi lado Claro Porque quedó adentro encima Quedó adentro Y ya está Y fui Y nunca le había hecho una copia Entonces Una copia para vos Tendrías que haber hecho Una copia para mí Pero el pibe Me dijo No le hagas una copia Me pidió que no le haga una copia Y yo bueno No le hice una copia Corta Y después dije Oh boludo Como no me hizo una copia para mí Tipo no hubiera jodido a nadie Claro Pero evidentemente Era el tiempo que yo tenía que tener Que me correspondía Lo sabes Tremendo El acceso a la plaza Y si O sea Esa persona me lo pidió por algo Así fue Y un día se terminó Y bueno Después fui Y pedí de vuelta la llave Me sacaron cagando Tipo me dijeron Ni en pedo Estás loco vos No sé qué Era otro parquero Claro Me sacó la mierda Y bueno Y de hecho El primero El primer parquero Ni tipo Ni No fue ni una coima Nada O sea el pibe Tipo fue auténtico Boludo Yo tipo Si te vio ahí con cara De lo que se sintió Siempre ahí Boludo Estaba Lo mejor que tenía Para poder estar En lo que a mí me gustaba Que era pasto Y tierra Y me lo hizo Y bueno Y así fue Y me dijo No, no hice Y un día se cortó Y nunca más Tremendo Pero bueno Tuve varios años Allá de la plaza Y fue una época Muy buena Y vos como Bueno Me gusta que siempre Tenés como una perspectiva Del universo Así como diciendo Bueno Como que el universo Siempre juega a tu favor Y vos te portás bien Y te recompensa Y hay un dicho Que me dijeron una vez Que me encantó Y que me parece Que estoy Que lo banco mucho Que es que La vida te da Lo que necesitas No es lo que querés Si Y es así Boludo Cuando Hay cosas Cuando Hablando de las buenas Cuando hay cosas buenas Que no te pasan Es porque no estás listo Y cuando te pasan Es porque estás listo Mirá a Messi Con el mundial Mirá lo que sufrió Boludo Hasta renunció A la selección Prendieron fuego Años Renunció a la selección Messi Renunció a la selección Y el tipo Y el tipo no estaba listo Todavía No estaba listo Y después Le metió Le metió Le metió Pum Copa América Pum Finalísima Pum Mundial Mundial Porque ahí estaba listo Claro Porque ya En su vida Él ya estaba listo Antes no estaba listo Que loco Igual Que necesario Que necesario Es nunca cansarse De chupar pija Y cuanto Tenés que amar La pija Claro Tenés que amarla Cuanto apostamos Que si le preguntás A Messi En una entrevista No podría haber salido mejor O sea Lo disfrutás el doble Porque te costó horrores Lloraste Sufriste Renunciaste Tenés un contraste Desgastante Es demasiado Imaginate que Messi Hubiese ganado La primera copa del mundo Que jugó Después ya estaba Pero esta Era lo único Que le faltaba Pasó al infierno Para llegar Literal Hasta el último segundo No fue Hasta el último segundo La historia Altos y bajos Yo estaba ahí Y fue cualquier cosa Fue cualquiera ¿Dónde la viste? En Doha En la cancha Ah mal Boludo ¿Cómo fue eso? No Fue cualquier cosa A mí Me sacan del estadio ¿Cómo te sacan? Entro Falta media hora Me sacan del estadio ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque quise ir a la tribuna argentina Y tenía ticket para otro lugar Pero bueno No sé cómo Pero pude volver a entrar El universo quería Dios dijo Este muchacho Tiene que ver No, tuve que hacer una Que es para otra historia Pero la cuestión es Bueno, vuelvo a entrar Faltando cinco minutos Tipo Me siento y salen los jugadores Ah, tremendo Y ahí fue No, te digo Fue cualquier cosa La verdad que fue cualquier cosa O sea 2-0 Primer tiempo Una fiesta Ahí justo Del lado francés Por eso quería ir al argentino Claro Vi los dos goles ahí Pum, pum No, no podías gritar un gol Porque te pegaban No, que no Ahí estamos gritando el gol Tipo Francia A la puta madre Que te parió Tipo Dale Creo que está por ahí arriba Por ahí Ah, se banca con power Tremenda Bajo consumo Es gasolera Ahí arriba el coso blanco Este no está Acá, acá Ahí Ahí no está Entonces arriba la mesa Tiene que estar Ah, lo tengo en el bolsillo Soy un capo Mirá Acá está Lo único que falta Tengo el cable de iPhone No más Tremendo Tremenda la Mac Y tremendo el Power Bank Sí, una bestialidad La Mac no me sorprende El Power Bank ese Que es un motor de electricidad Es como el de allá Pero con primero Es como pasó antes Un edificio Era un porongo Sí, sí, sí Ahí va Yo me acuerdo que durante ese partido Boludo fue Le hice rey quitó a Messi Era como que estaba Estaba full Que quería que Todo el mundo quería que gane Messi Sí, sí Segundo tiempo Tipo Hasta el minuto 80 Dominación completa Total Pum Gol No, fue penal El primero fue de penal Hola Hola Sí El primero fue de penal Y después Al toque boludo Sacamos Pum, pum, pum Empate Y ahí nos salvamos de milagro Boludo, fueron dos goles En 90 segundos O sea, ahí se nos venían encima No sé ni cómo hicimos para Para bancarla Y la pierna gloriosa esa del Diu Fue Ah, eso mucho después boludo O sea, ¿sabes lo que fue? Llegar hasta ahí Claro, lo que pasa Yo no vi el partido Yo vi solamente La larga Porque yo estaba haciendo Unas cosas re importantes Y nada más iba mirando El resultado Y estaba haciendo otras cosas Y fue como Ok Y cuando Cuando dije Fue una prórroga Digo, no me puedo perder La prórroga de la final del mundo No, nada Bueno, a mí me pasó eso Yo estaba en la tribuna francesa Y mi amigo me dice Che, boludo, dale Vení a alentar Jate de joder Y yo dije ¿Sabes qué? A la mierda Tipo O veo O tipo O me muero ahí O ¿Qué puede ser peor? Tipo que me saquen A la mierda preso O ver Tipo Esta media hora Que queda Tipo con toda la gente De Argentina Y vivirla Y dije ¿Sabes qué? Voy Y fui Me metí Y bueno Me metí Y de repente Bueno O sea Tiempo extra Una locura Segundo tiempo extra Mete gol Messi Gol de Messi Y ahí O sea Ahí gente llorando Era tipo La historia perfecta O sea Ahí ya está Éramos campeones del mundo O sea Messi Que nunca había hecho un gol Pasando Fases de grupos Que en este mundial Había hecho gol en octavos Cuartos Semis Final En la final Ya es el segundo gol Tipo doblete de Messi Tipo listo Ya está Era perfecto Es el destino O sea Es el destino Tipo Hasta ese instante La gente llorando Como loca Toda en la primera línea Bueno Un desastre Cuestión Pasan unos minutos Penal Y nosotros tipo No No puede ser Que además un penal de verga No puede ser Una mano malísima Tipo No puede ser No puede ser No puede ser Todos nos quedamos tipo así A ver qué pasó Penal No De la puta madre Que lo parió Que me cago en Dios Que me cago en Dios Pum Gol No No puede ser No puede ser Que nos hagan sufrir tanto La gente lloró La alegría Lloró de la princesa Es que la bipolaridad Que cargó Es así No No Fue Fue No te puedo explicarlo Fue Tipo Ahí ya Un bajón Una depresión Bárbara Tipo La gente Estamos todos así La gente No le canten Decían los barras No 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 Cante Puto Los barras mismos Hacían No le canten Hay que hacer así Todos Estamos todos Tipo Como un pendejo Mirando el teléfono Así Y de repente Pasa esa jugada Boludo De la piernita Pelotazo Y nosotros que estábamos rectos Atrás del arco de los penales Estábamos Mirando Pelotazo La baja El pibe Solo 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 Para los que estén acá Escuchando No sé si ustedes Iban a la cancha Yo iba siempre a la cancha De pendejo A los 15 años 16 14 Y Y bueno Y también en esa época Había mucho fútbol y demás Esas De cada 1999 Son gol De cada Un millón 999 1999 Son gol Y yo cuando Ya llegué así solo Tipo Por un segundo Te juro que vi La camiseta blanca Alemania Y Gotze Y Y Y Y así Y por adentro dije La concha De tu madre No lo puedo creer Tipo Por un segundo Me deprimí Las emociones Si hubiera estado Medio A Tututututu Te juro que Para mí No llevo un segundo Me deprimí Tuve un viaje astral Me morí Y de repente Tipo Me despierto Y la pelota estaba en el aire Y el último Te lo juro Por Dios Que me flashe Yo Todos Tuvimos Tuvimos un trip cósmico Lo que estamos ahí Tuvimos un viaje astral Te lo juro Por Dios Yo te juro que Para mí Todas las camisetas De Alemania Eran blancas Y yo ya Tipo Era gol Fue gol Y de repente Te juro que me despierto así Y estaba la pelota volando Y la pelota volando Y ahí boludo Contraataque Pum 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 Centro Martínez Solo contra el arco Era gol Pah La cabecera En vez de agarrarla con el parietal La agarra con la frente Afuera Y ahí se termina el partido Boludo Tipo Y ahí que se quedaran todos como No no Ahí se grababa Hasta Mátenme Hay gente que se fue Yo tengo un muy amigo mío Que se fue Se puso auriculares Ni a escuchar los penales Se fue al baño Se encerró El papá de Ramos hizo lo mismo Che Y dijo Voy a salir Estaba en la cancha este pibe Boludo Se fue al baño Se encerró ahí con auriculares Y dijo salgo en 10 minutos Y contaba que no había Un alma en ningún lado Era tipo Cuando fue al baño Desierto Y Y después los penales No Los penales Los penales fue una paja Yo la pasé como el orte Estuvo bastante bien en los penales No 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 Ahí en la cancha La pasábamos todos como el orte Boludo Porque Era un Boludo Un estrés Boludo Un estrés O sea estás ahí Estás Tuviste esto de ser campeón del mundo Imagínate los jugadores Si nosotros lo habíamos así O sea Los jugadores Estaban así boludo ¿Cómo vas a hacer? Que además culturalmente Es lo más importante De todo De todo De todo De todo Y boludo Primero bueno Empieza Mbappé ¿no? Mbappé La clava El hijo de puta Gol La clava Messi Que había mucha gente Con el penal de Messi Tenía miedo Porque ya había metido dos goles Uno había sido de penal Y era tipo Fuck boludo Viste típico Además viste que te da más miedo Que le pegue Messi Que le pegue Montiel Porque Messi Porque Messi Puede ser a piche Es tipo A Messi A Messi A Messi Tipo 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 Como que Messi estaba también O sea Como que está tocado por la varita Entonces tipo Con Messi pasan cosas especiales Entonces De repente el destino de Messi Era que le erre Y tipo Decís tipo La concha de la lora Si pateaba cualquier otro La mentira boludo La concha de tu madre Claro Viste Y de repente Y de repente Pum Gol Bueno listo Gol de Messi Te sube la moral Te la sube al palo Si 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 Segundo penal Que ahí es el que ataja el Degu Tipo ahí estamos todos Se loco Que el Degu se loco Que así todos De repente patea Y cuando la ataja boludo Se me pone la piel de gallina Fue tipo Es un furor Un furor increíble Pero también viste mucho Tipo Che bueno Pero Al menos Porque falta Es largo Pum Hay quien Bueno no me acuerdo Creo que no sé si fue Dybala o Quien más patea Gol Tipo uff Dybala y le pega bajito Y casi la pifia Si Pero la metió bien Todos la metieron bien Pero tenemos Uno lo erramos El tercero lo erramos Tira Francia Creo que el tercero Francia lo erra Es el que la tira afuera Si Nosotros Ahí metemos Después Francia mete Nosotros erramos Quien le pifia Eh No pifiamos uno No 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 Ah no pifiamos ninguno Bueno Bueno metemos Y ya ahí cuando Francia mete el último Viste Si la metíamos Ganábamos Si Ahí era tipo Los boludos Eh Nadie quería ver el penal Yo creo que Yo A la paz definió Montiel Viste Montiel No y además decían Montiel Nunca rompe nal Decían Yo hincha de boca Tipo Bancando más que nunca A todo Boca River Ahí era hincha de River De boca De todo Tipo Vamos Por favor Y Montiel Y Montiel Y uno dice Montiel nunca rompe nal Estamos todos tipo No se le pegado No se le pegado Tipo Volvimos tipo No se que decirte Viste tipo Estoy por morir Y de repente Y de repente hay gente que está así Muchos no mirando Otros no se que Yo me puse así hasta el último minuto Y dije no lo voy a ver Lo voy a ver Y antes de que toque el pito Levanto la mirada Toca el pito Va Patea Gol Gol Y ahí no te podías Ahí fue lo más loco O sea yo creo que los primeros 5 minutos No sabíamos que habíamos ganado O sea no entendíamos nada Estábamos todos así como locos Y todavía no te caía la ficha De que estaban los jugadores Todos llorando O sea era un descontrol Gente llorando Familias Tipo Un viejo de 100 años Viste con su familia Tipo todos llorando Todos así Mira lo último Pensé que le quedaba el viejo Los padres con los hijos Con las hijas Y boludo Descontrol Las parejas Tipo La gente Boludo Todo Una locura Los seguridad Los guardias del estadio Yo de repente Nos sacamos una foto Uno nos prestaron las gorras del estadio Nos sacamos esa foto Con ellos Había un guardia del estadio Que estaban cantando Toda la tribuna Toda la hinchada argentina Y el guardia del estadio Estaba así Y decía tipo Le decíamos Che No pasa nada Decía No Ironcare Ironcare Argentina 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 Yala Y Y no Fue Fue épico Fue épico Fue O sea Pensá que Había Oche Tipo ¿Cuántas millones de personas Estaban mirando su partido? No No sé Boludo No sé ¿Más de mil millones? Un billion Para mí Para mí más Hay teléfono Para chequear el dato Cuánta gente vio la final En el mundo de 2022 Es tipo el evento Literalmente más O sea Es una locura Un evento así Boludo Yo me acuerdo Estuve en el obelisco Con todo el quilombo Y boludo Era En el obelisco Estaban 1500 millones de personas Boludo 1.5B Es Mirá 1500 Divido 7.880 El 19% De la población mundial Increíble O sea De cada 10 personas Casi 2 estaban viendo el partido Nosotros Los que estuvimos ahí Tuvimos la suerte De ser De estar ahí De ser De los 80.000 Que estuvieron ahí Presenciar eso Después Igual Estábamos todos Tipo Che lo que estará Argentina Yo me seguía Los festejos en Argentina Desde la tele Claro Tipo Era una locura Yo Veo el noticiero La autopista tomada Tipo Digo Ah boludo No esto es una locura 5 millones de personas O sea Más del 10% Del país Tipo El 15 14% Del país Festejando No Fue Y ahí Después de Después de que ganaron Tipo Y ahí Nos teníamos que volver A A Brasil Y Estaba con unos amigos Con tres amigos Y ellos Tenían que laburar Uno tenía que volver A Miami Otro Dos a Una Argentina Y el otro A Estados Unidos A Nueva York Si Y no conseguíamos pasaje Para ir de Doha A Dubai Y nos fuimos De Porque había 80.000 argentinos Casi Todos tenían que hacer El mismo viaje Claro Y el único pasaje Y el único pasaje Que conseguimos Con mi amigo Andrew Fue De De Doha Dubai Vía Katmandú Nepal Ah Por eso te fuiste Y cuando estamos En el avión Yo hace unos meses Había buscado Para ir a Nepal Al Tibet Y todo eso Y cuando estamos volando Katmandú Yo le digo a mi amigo Che Andrew Escuchame Yo hace unos meses Estaba viendo Tipo justo averiguando Para venir por estos pagos Y ahora de repente La vida nos trajo acá Yo me voy a quedar Corta Y Y Ahí mi amigo Andrew Tipo dice La puta madre Dejame pensar un rato Y Llegamos a Nepal Y dice Bueno me quedo Y nos quedamos en Nepal Aterrizamos Buscamos hotel Aterrizamos Y bueno Ahí Tuvimos todo el trip De la India Que Todo fue Seguir la corriente O sea No tuvimos Nada fue planeado Y terminamos en la India En Bodhgaya Donde me compré esto Me compré esto Pedazo de viaje boludo Estuvimos en el árbol Donde se iluminó El Buda Me contaste Lo de los mosquitos Que interesante Todas las experiencias Que te llevaste ahí boludo Todo con Con Y todo por tirar freestyle Por decir Me quedo acá Claro boludo Y eso es lo que siempre Reflexionamos con Mauro Es como que las mejores cosas Salen cuando no las planeas Cuando estás Cuando estás tirando free En flow Estás fluyendo ahí Serendipia Estás viviendo Estás sin el El sedante Claro boludo O sea cuando estás literalmente Viviendo Y Con tu cuerpo Estás yendo a lugares distintos Y conociendo gente distinta Y todo esto Y encima El impacto Y el cambio Que tiene en la identidad Porque de repente Vos estuviste en la India Y dijiste No mato más seres vivos O sea Tiene un cambio trasero Y después impactaste en nosotros Porque yo antes mataba Todo lo que veía Ahora corro las arañas Cuando voy a cepillar los dientes Literal boludo ¿Lo contamos en otro podo O lo hablamos por afuera? Porque lo podemos contar Lo contamos o no Por las dudas Ni idea O sea Bueno en ese viaje Que terminó en la India Borjita Termino en la India Terminamos en Bodgaya En este lugar Donde se iluminó el Buda Donde está el árbol Es el Boy Tree Es muy gracioso Vértelo contando Con ese gorrito Tipo Todo muy Un lugar muy pobre del mundo Todo lleno de monjes Tipo había No sé 20.000 monjes Nunca había tantos monjes En mi vida Tipo así como Las pelis Con cosas naranjas Y todo Sí Esos Tipo monjes yabalín Y qué te iba a decir Y bueno Estaba Imagínate En la India En un lugar así Medio selvático El mosquito más chico Era así Un monstruo Y a 10.000 había Y claro Y ahí Tipo no podés matar A los mosquitos Y quejas Que te piquen Y sí O sea Tenés que estar Tipo Y te juro que No te pican tanto Una vez que te entregás Y aceptás la realidad O sea Una vez Literal Y Lleno de mosquitos Mal Tipo los primeros días Una roncha Mi amigo Tenía todo el pie Tipo Pero Pero No los O sea No los podés matar Y bueno Después lo que me quedo ahí Es boludo Si estuve en uno de los lugares Donde Y eso Que viví en el campo Ahí se retoma lo que vos dijiste No la haces asco a nada Claro O sea Tipo Porque Viviendo en el campo Y En invierno Boludo Y en otoño En el campo Especialmente en esas zonas Se forman Tipo Y criaderos de mosquitos A full Boludo Tipo Mal Lleno de mosquitos Claro Pero acá en la India Había más Boludo Y claro Si ahí no podés matar Mosquitos Y ya está Boludo Que es lo único Que son Pero decías muy loco Porque el mosquito Es lo que más muerte Genera anualmente Es como decir Bueno Podría rozarme Si podría ser una vinchuca Boludo Y te da el mal de chagas Boludo Y te da el mal de chagas Pero Es como Te entregás Y nada Y de vuelta Ahora que importante es eso Experimentar diferentes realidades Y no hacerle asco a nada Es lo que hablamos con Mauro siempre Tipo No sé Este pibe capaz En Córdoba Nos recibe Y decía Bueno no sé Acá Que se yo Nosotros con Mauro le decíamos Mirá con que haya un techo Y comida Y agua Así no vuelo a mierda Y me puedo bañar Viste Agua fría Lo que sea Ya está boludo No necesitas nada Literal Eso es lo bueno Si si No necesitas nada Nada más Comer Necesitas comer Necesitas Es como acá Viste que acá es tipo Es muy elemental Si 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 Obvio Son 4 o 5 cosas Que tenés que ver Agua, comida Y wifi Para tener las cosas Porque después la felicidad Viene sola Si boludo Es como la tranquilidad La paz Honestamente Como con Rami Hemos estado charlando mucho Sobre esto Y es que Que desde que llegamos Acá Yo tengo que tapar esto Con una puña del ojo Desde que llegamos acá Prácticamente se me apagó la mente No tengo ruido en la cabeza Eso es lo que estábamos hablando Claro Es impresionante Venía como En Buenos Aires venía meditando todos los días Y estaba todos los días muy ansioso Boludo Y muy como a mil Y yo hace unos días Le vengo diciendo a Mauro Chabón Estoy en blanco No me preocupa nada Tipo chill the fuck out Si boludo Como que estoy en blanco Y me siento a meditar Y capaz No pienso en nada Boludo Escucho a los pajarines Si 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 Te pones a caminar Y lo cruzo a rama De a ratos Y me dice Me estoy aburriendo A propósito Y otra cosa que Tengo un montón de conversaciones Sin contestar Me chupa los dos huevos Ya dije Si es algo importante Me llaman por teléfono Literal boludo Pero que Me siento re feliz Estando desconectado del teléfono Es como que Ahí me doy cuenta Que honestamente Me hinchaba las pelotas Estar todo el día con el teléfono Sobre todo con whatsapp Con boludeces que no me interesaban Y hoy en día Delegué la mayoría de las cosas Que tenía que hacer Y ya no las tengo que hacer más Y Claro Y volvés como Acá estás haciéndolo Quizás es por eso Que los días duran tanto Y sos tan productivo Porque Te enfocás en lo En lo necesario Viste En lo que es Si o si necesario Y allá tenés tanto estímulo Tantas cosas Que perdés mucho tiempo En pelotudeces Pero aparte Es como la vorágine Y el mismo entorno Siento yo Por lo menos Lo que me pasa a mí De Tengo que hacer cosas Tengo que hacer cosas Tengo que hacer cosas Y es como Y voy y me subo en supe Es una mezcla hermosa Claro Es convivir entre todos Más Hacer lo fundamental Y es como que Todo conspira Para que los días duren 90 horas Y vivir natural O sea A mí me pasa que Pones Estar todo el día Acá en cuero En chota Estamos todo el día En bolas Estamos Estamos todo el día En bolas Somos homero Con la hojita En el jardín del Edén Literal O sea A mí Bueno Ustedes porque son más fit Y tienen su dieta Y su régimen Y todo eso Pero viste que yo No me importa Comer No comer Pero eso es porque Acá me pasa que Es tan natural Que como cuando tengo hambre Y no como cuando no tengo hambre Y así vivo Qué sé yo Claro Y como que es parte de eso De estar tranquilo De estar fluyendo Porque no tengo un Para ciertas cosas sí Pero digo para De vuelta para lo esencial Claro Este Como por ejemplo Te levantabas capaz Recién comienzas A las 5 de la tarde Porque hicimos nosotros comida Y estás teniendo calls Y estás ahí Y ahí tengo hambre recién Después que ya no tengo hambre Hasta Pero a mí Esas cosas Justo Bueno también Rousseau Dice A los bebés Le tienen que dar De comer Cuando tienen hambre Y a los chicos chiquitos O sea La hora Un chico chiquito Tiene que Comer cuando tenga hambre Y no comer Cuando no tenga hambre ¿Por qué? Dice Para seguir el ciclo natural Y Y bueno Ser Sí Porque si no también Después resguarda sus emociones Y sus ansiedades Morfando Boludo Sí No aparte Le vas programando vos El reloj biológico Diciéndole A tal hora tenés que comer Y ese es el hábito Vos Claro Claro tipo ¿Por qué? O sea ¿Por qué se come a las 8 de la noche 9 de la noche 10 de la noche Porque sí? No es cultural Es un término social Porque la gente terminaba De salir de Trabajar a esa hora Para comer todos juntos Y todo eso Pero en realidad El ciclo circadiano Históricamente Vos comías bastante temprano Antes de que caiga el sol Porque después no había Y además Comías cuando tenías Si vamos Pará Si vamos bien bien antropológico Se casaba el mamut Terminabas con la panza así Capaz dormías dos días Boludo Porque estabas digiriendo Una cantidad de carne Increíble Pero comían cuando tenían hambre Literal Y cuando tenían comida O sea Comer por comer Eso no existía No, no existía Él me pide un rapi Comer por comer Porque al mediodía Tenés que comer Yo boludo Tipo Puedo no comer Tipo Hoy comí ¿Qué? A las 5 o 6 de la tarde Una comida Una comida Y no es que estaba Con menos energía No, no, no Estabas igual Estoy igual O sea Yo a mí Conozco mucha gente No sé ustedes Pero que es tipo No, si me despierto Y no me tomo dos cafés No arranco O si me despierto Y no como esto No puedo arrancar Yo por suerte Jamás en mi vida Tomé el desayuno Boludo Yo tipo arranco Salgo de la cama Y estoy Es lo que hicimos hoy Nos levantamos Y fuimos a entrenar Boludo Lo que es fundamental Que es importante Que hoy escuché que hablaban ustedes Pero yo estaba en una Estaba trabajando Y tipo No me querías concentrar En el plan austral Estaba en el éter Y es que vos creo que en un momento dijiste Que capaz va a pasar dos días sin comer Tranqui a hacer eso Y desde una cuestión fisiológica En virtud del ritmo de vida que tenemos Y todo eso Nosotros Por más que no le des de comer a tu cuerpo O sea que no comas de la proteína Y todo eso Es fundamental mantener alimentado A este genio que tenemos acá Al cerebro Como hacemos con Rami Y de repente con frutos rojos Y con esas cosas Y con omegas Bueno, sí, totalmente Porque si no le das eso ¿Qué es lo que sucede? No tenés nutrientes en el estómago Para que le dé combustible a esto Para que puedas pensar rápido Entonces En el cuerpo empieza a generar cortisol Que es la hormona del estrés Para que vaya la sangre En busca de azúcares Y que tengas energía Y que puedas seguir pensando Y tomando decisiones Porque vos tenés un montón de col Si tenés mucho gasto cognitivo Y eso de dónde sale Y la mayor parte de los nutrientes Están en la sangre Y más allá del torrente sanguíneo Están en los músculos Entonces tipo Terminás bajándote las defensas Haciendo eso Por eso es fundamental Por lo menos mantener alimentado El cerebro Igual no creo que pasen dos días Sin amor Eso sí No, 100% Pero por eso O sea, es importante Comer O cuando tenés hambre O con objetivos Eso me parece fantástico Tipo Claro Como hacemos otros Tipo Frutos secos O frutos rojos Pero que Que también esas son las De eso se trata una dieta ¿No? O sea, comés con un objetivo Un régimen Comés con un objetivo Claro Pero ¿Qué sé yo? ¿Comer porque al mediodía Tenés que comer? No, no, claro O porque a la noche Tenés que comer A mí no me pasa ¿Qué sé yo? Yo laburando Tengo mil veces Tipo Yo generalmente No almuerzo Porque ni idea Estoy ahí Pum pum Laburando Laburando Que ahora Que está buenísimo Esto de alimentar A tu cerebro 100% Pero ¿Qué sé yo? Sí, con que tengas a mano Un puñadito de frutos secos De frutos rojos Aguita Ya está Está chill Impecable Pero Eso es con un objetivo Con un propósito Claro, no es morfar De dar el máximo tuyo Claro, no 100% Pero no es Por eso Pero no es Tipo Che, bueno, no Ahora me como esto Porque es el mediodía Y al mediodía se come No, claro, claro De hecho No tiene sentido Antropolígicamente No tiene sentido Desmintió un montón de cosas La ciencia desmintió Que hay que comer Cada 3 horas Para entrar en una Hipertrofia Y para poder hacer Una etapa de volumen Sí, o sea Podés comer una vez por día Y está chill Bueno, el fasting es eso O no No sé Sí, sí es eso Pero en el fasting No almuerzan Sí, comen en un rango horario Nada más Tipo de las 4 a las 10 Y podés hacer Ayuno de 16 horas Intermitente Entonces comes de 8 a 8 Que es lo que hace El ciclo circadiano Vos si estudias El ciclo natural del cuerpo Hay 8 horas En las que el cuerpo Se desintoxica 8 horas En las que genera Las hormonas que necesitas Y 8 horas En las que asimila Los nutrientes Entonces Si seguís eso Sí, hay una ventana Que vos podés morfar De 8 horas Lo natural Lo orgánico Y así mismo Hay que ver si tenés hambre Claro Ahora, qué interesante eso Porque los animales Comen todo el día Sí, mal No sé Me parece interesante Tipo, también podría ser Que entonces el humano Está bien Que coma todo el día Porque los animales Comen todo el día Sí, no sé No, pero yo banco Yo banco esa O sea, los animales Comen cuando tienen hambre No, es que para mí Eso es lo fundamental Boludo Ahí no No, no Porque si no Estás entrenando A tu cuerpo Y a tu sistema A A permanentemente El Buscar una gratificación Instantánea Un resguardo en la comida Boludo Algo fundamental Que nos dimos cuenta Con Rami De repente Acá al principio De los primeros días Que por los niños Que estaba Bueno, por el Tachi Había muchas galletitas Y esas cosas Qué importante que es Viste la teoría De James Clear Que dice Que importante que es Cuando tenés la señal Tipo, no sé Yo pasaba por el lado Un paquete de galletes Y mi cabeza quería agarrar No Y entonces Iba tapando todo Con repasadores Y si no lo ves Si no está ahí a mano No existe Y no, no cosa Y eso también evita Que tengas la alimentación Por aburrimiento Que muchas veces Muchas veces Comemos por aburrimiento Tipo Claro, boludo Nos hemos encontrado Con Rami No sé Rami con una pizza en la boca Yo con un puñado de manía En la mano Y que no teníamos hambre Teníamos aburrimiento Y era alimentación emocional Y no Por lo menos me ha pasado bastante Sí, es re normal También la gente estresada Sí, boludo Te lo imaginás A la oficinista Que sale a las 6 de la tarde Te da Te da Un pico de dopamina Sí Bien danino Cuanto más danino Mejor Dame el combo Más malo Que tenga Más malo El cuerpo El taparteria Es el más rico Literal, boludo Toma Te doy este elixir Que te resta un año de vida Pero lo probás Y es tipo Qué loco Éxtasis por 30 minutos Literal Está como Después de ganar el mundial Y después llegás a tu casa Y 4 horas de TikTok Bueno, viste Estaba leyendo Mentira Estaba mirando un video Que hablaba Sobre ciertos estudios científicos Y agarraban y decían que Habían comprobado Que cuando las personas Miraban la tele En los años 80 y 90 Miraban la televisión Entraban en estados Alfa Cerebrales En las ondas alfa Como si estuvieran meditando Y yo dije Bueno, tracemos un paralelismo La gente Boludea con TikTok Y con las redes sociales Porque les baja los niveles de estrés Entran en un automático Ahí que no baja mucha energía Obvio Obvio No sos Es la meditación esa Pero es una O sea, a ver Obviamente no pensás En tus problemas Estás Así Pero eso te programa El subconsciente Claro, exacto Porque cuando estás En estado alfa Sos mucho más ¿Cómo se llama? Así Sos más maleable Cuando estás en estados alfa Por eso se usa La respiración holotrópica Y todo eso Para en un estado de meditación Es como que te están Haciendo hipnosis Sí, te hipnotizan Para meterse en tu subconsciente Es re maquiavélico Es re divertido Qué buena onda Pero bueno Bueno, pedazo de podcast Sí, no se habrá durado Tres horas, dos horas Ni idea Ni idea Tuvimos en flow Ya es re de noche, boludo Sí Es hora de comer Ah Yo quiero tomar Cien litros de agua Sí, mal, mal, mal Estuvo tremendo ¿Alguien quiere decir Unas palabritas para cerrar? La vida es buena La vida es buena Hay que fluir, ¿no? Hay que vivir Y water Tirar fli Yo, un mensaje que me llevo Que lo dijo varias veces Borja Que es importante Yo me quedo con lo de tirar fri, boludo Vivir Vivir De hacer cosas De vivir experiencias Vivir es un verbo Zeneca dice Más vale una vida bien vivida Que una vida larga o vacía O sea Vos podés vivir 70 años Pero que no pase nada Claro, sí O podés vivir 30 Y que pasen un montón de cosas O podés vivir también 70 Y que pasen Infinitas cosas Sí Creo que el otro día tiré Viste con el video Ese resumen que hice De los dos o tres días Primeros que tuvimos acá Lo subí Creo que TikTok O Barril No me acuerdo Y puse Si no vivís una vida Que sea Que merezca la pena Ser recordada Entonces sos digno De ser olvidado Uh, barra Entonces era eso Está buena Pero Marco Aurelio Y Zeneca dicen Tipo me chupan huevos A recordar en el futuro Literal Sí, sí Se cagan en el En el Sí, en el dejar una huella ¿Cómo se llama eso? En el legado En el legado Sí, que el legado Sí, dicen que el legado Es un scam Naval dice lo mismo Es que encima Es como le pasó al tipo Brain Tracy Te haces famoso Porque te moriste Ya no existís más El único legado Que Que vale Pero te da satisfacción en vida Es el de los Artistas Que cuando se mueren Todo es más caro Sí, sí, sí Tremendo Ah, pero interesante La dicotomía Dejar un legado O sea Para mí Hacer cosas para dejar un legado O no dejar un legado No, a mí me chupo en huevo El legado, boludo Para mí Es clave hacer cosas Que Como lo que El proyecto que estamos haciendo Nosotros ahora Que disfrutes hoy en vida Que disfrutamos Y que Es una cuestión también Debo decir Voy a hacer algo trascendental Voy a hacer algo Que no haya sido creado antes Por y para uno mismo Y mientras lo estás haciendo Vas disfrutando del proceso O sea Es como Cuando estemos muertos No importa que nos recuerden Por haberlo hecho No importa nada Pero sí Nosotros nos sentimos Bien por haberlo hecho Mismo con la guita No me interesa dejar herencia Me la voy a gastar toda Antes de morir Una herencia es un error de cálculo Dejo un temático Literal Construyo, boludo Refugio para perros en Alaska No me importa Me la deliro toda Dejo un protocolo En mi wallet, boludo Para ese entonces Que automáticamente Meta los fondos Estás en Sí, todo Viste en todos lados, boludo A mí me parece que Hay que Buscar Hacer la mejor versión De uno mismo Tipo Buscar ser ejemplar Para uno Y después Nada, eso La historia Te recordará Y en algún momento Te olvidará Como Como olvidaron a todos Porque en un millón de años Boludo Tipo ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? Sí, nada Tipo O sea Con todo lo que puede cambiar La tierra y todo Tipo En algún momento Se pierde lo tuyo Sí, obvio Sí, sí, sí Los griegos, boludo Hicieron cosas trascendentales Pero la mayoría No conoce nada Justamente como todo se pierde Y se olvida También es porque Hay que aprovechar Y hacer lo que uno Se le canta el culo Sí Tipo eso O sea, sí Igual No por ese motivo Sino simplemente hacerlo Porque es lo que uno Quiere hacer Sí, boludo Y es clave El autoconocimiento Y Una de las mejores formas De autoconocerse Es hacerse buenas preguntas O como vos Ayer que nos hiciste las preguntas Y nos dejaste ahí Pensando Y reflexionando Que está bueno Eso también Llegar a ese punto De reflexión De autoconocerse Saber cuáles son las habilidades De uno Cuáles son las debilidades De uno Qué podés mejorar Eso para mí es fundamental Y está bueno Rodarse gente como nosotros Que también De repente podemos Rami me puede decir Che, fíjate que Es una caga Tal cosa que estás haciendo En tal aspecto Y te lo dice Porque te quiere Porque te aprecia Y después No sé si Sí, bueno Te va a pasar un montón No sé si le das bola o no Que de repente Cuando estás haciendo algo Se te llena alrededor Muchos aduladores De ah, sos un grosso Sos un grosso Los aplausos marean No sé de dónde lo escuché eso Mati Laca lo dijo Pero Marco Lerio también lo dice Sí, boludo Es la borrachera del éxito La borrachera de la victoria Sí No hay que emborracharse En la victoria Ni sumirse en la depresión En la derrota Claro, literal Está el estrés Tremendo Del rey ese Que tenía un anillo Y cada vez que pasaba Algo muy trascendental O muy malo Lo miraba Y un día Uno de los súbditos Le preguntó Por qué miraba el anillo Y adentro tenía Escrita la frase Esto también pasará Entonces cuando había Un momento muy bueno Lo miraba Y decía Esto también pasará Y se calmaba Y cuando había un momento Como muy malo Decía Esto también pasará Claro, claro Sí, sí Marco Aurelio dice Como lo vacías Que son Los vacíos Que son los aplausos Y que la mayoría De la gente Que te aplaude También es gente Que vos no admirás Ni conoces No sabes cómo son Entonces ¿Por qué te importa Que te admiren? Es un buen punto Barras de Marco Así que Sí, pedazo de boca Muy lindo Una locura Así que bueno Me llevo mucho aprendizaje Tremendo Stay fucking safe Stay safe A ver Barrotas de Marco Aurelio Che, no No llovió No 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 Estamos No 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 No